Bien, vamos a hacer una prueba de sonido ya para la gente que se está conectando. Quiero saber si me están escuchando. Si me escuchan, por favor, quiero que me hagan saber por el chat. Especialmente a ustedes que están conectados vía Meet, porque, bien, Ana, gracias, Obdulia, Pablo, si me quieren comentar un poco cómo se escucha. Y por sobre todo, si se puede ver la pantalla compartida, que yo voy a volver a hacer eso que desarrollamos el lunes a los últimos minutos, donde hubo ese corte de señal. Entonces quisiera retomar desde esa parte, para los que están acá en el salón, van a estar haciendo el seguimiento de eso que ya vimos. Entonces voy a pasar directamente a la planilla. La idea es que ustedes tengan también su planilla de trabajo ahí, para que puedan desarrollar el paso a paso que estoy pidiendo. Nosotros acá ya estuvimos desarrollando estos primeros cuatro operadores de... operadores lógicos, que están en color rojo en la planilla, fórmulas en Excel, esa es la que nosotros vamos a usar. Aquí todos tienen ya el archivo de trabajo. ¿Sí? ¿Vos también ya tenés? ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces, quiero que... voy a borrar a propósito de estos cuatro... de estos cuatro resultados que tenemos, porque quiero hablar un poco con la primera parte. Es decir, por ahí ustedes quieren hacer lo mismo que estoy haciendo, no hay ningún problema, pero va dirigido para las personas que están en Meet. Ok. Cuando se conecte Ignacio, entonces, de hecho que esto está siendo grabado como la primera clase también, a todos les llegó el link del video de la clase. ¿Sí? Entonces eso se va a ir actualizando cada vez que nosotros vayamos teniendo una siguiente clase y va a ser el mismo formato que estamos viendo. ¿Sí? Entonces para poder repasar en el caso que haga falta. A ver, ¿quién es la que ya está ahí? Ana. Ana, quiero por favor que me ayudes con esta primera opción en donde necesito hacer una fórmula que tome los valores de la celda 50, es decir, D13, donde aparece el valor 50, y compare contra el valor de abajo, que es la celda D14, donde está el número 4. Quiero hacer un comparativo usando el mayor que. Para escribir el mayor que, vamos a tener que ver si nuestro teclado tiene la tecla que escribe esos símbolos. Entonces si se observa a la izquierda de la tecla Z del teclado, tiene que aparecer una tecla que tiene en una sola los dos símbolos. Dale, Pablo, gracias. Ana, eso, perfecto. Entonces, en eso que me mostraste en el chat, primero aparece el mayor que, y luego aparece el menor que. En este caso, el mayor que es el que necesito escribir, pero va a tener que escribirse en el medio de las dos celdas D13 y D14. Entonces, quiero que me escribas, por favor, cómo quedó o cómo quedaría tu fórmula. Hay que entender que siempre tenemos que arrancar con más o con es igual. Por lo tanto, quiero que me escribas así como escribiste en tu planilla. Entonces va a ser más o es igual. ¿Qué suele usar? ¿Vogana? Bueno, ya está. Entonces va a ser. Es igual. Yo voy a seguir escribiendo nomás. Dijimos que voy a comparar la primera celda. En este caso es el 50 que está en D13. Y voy a escribir, en mi caso yo no tengo esa tecla a la izquierda de la Z para poder presionar y que me aparezca el mayor que o el menor que. Entonces sí o sí no tengo otra que usar el cifrado ASCII. Para el cifrado ASCII era AL60, el menor que y el mayor que era AL62. Repaso nomás. Entonces el A62 es el que tengo que usar. Y ahora voy a señalar la otra celda. En este caso es D14. Y ahí es donde yo le estoy pidiendo a Excel que me compare ambos valores. Pero con el operador mayor que. En esa comparación estoy suponiendo que 50 es mayor a 4. ¿Cuál es la respuesta en el caso de esta configuración, Ana, en tu pantalla? Verdadero. Excelente. Al darle Enter, entonces yo veo que Excel me responde de esa forma, con la respuesta verdadero. Lo que yo les decía era que la alineación de la respuesta lógica es en el centro. Puedo yo entender que verdadero es un formato de texto, pero en realidad la palabra verdadero o la palabra falso para Excel están por encima del texto y él asume que los datos están visibles como respuesta lógica. Y a la respuesta lógica, aunque no se muestre, digamos, en las alineaciones, ni horizontal, ni vertical, yo voy a ver siempre alineado en el centro. Otra cosa es que después de verlo alineado en el centro, yo otra vez cambie. Pero vamos a ver un poco si cambia. Ese verdadero que está en pantalla, ¿qué pasa si yo alineo, por ejemplo, a la izquierda? En ese momento cambió, ¿sí? En el momento que yo presiono los botones de alineación, cualquier dato se alinea. Pero antes de presionar esos botones, yo tenía una alineación que por omisión para las respuestas lógicas son en el centro. Nada más que eso. Bien, excelente, Ana. A ver, ¿quién es otra persona que está ahí, que me está escuchando también, y que me puede ayudar a hacer? A ver, Pablo, vos decías que me estabas escuchando también. Quiero hacer contigo el siguiente, Pablo. Vos estás viendo la pantalla compartida. Comentamos un poco. Debajo de la fórmula de Ana, quiero hacer otra, es decir, lo mismo que hizo Ana, pero ahora vamos a tomar el valor 4 y el valor 56 y vamos a incorporar el operador menor que. En tu caso, Pablo, tenés la tecla que está a la izquierda de la Z que tiene el mayor que y el menor que, ¿o no? Comentame un poco, por favor, en el chat. ¿Sí tenés? Bueno, fantástico. Entonces, ¿cómo sería tu fórmula? Desarrollame ahí en el chat, ¿cómo sería? ¿Es igual o más? Como vos empieces tu fórmula y va a ser la celda donde está el 4 primero, que en este caso va a ser, yo voy a empezar con más esta vuelta, para entender, nomás que se puede empezar también con esta, con este operador. Selecciono el de la izquierda, en este caso es de 14 y el menor que era al 60 para mí. Para vos, en tu tecla, creo que es sin shift. No sé, no me va a corregir si es así. Y por último, el dato que está debajo del 4, el 56, en este momento, entonces estoy viendo que la configuración de la fórmula es 4 menor a 56. ¿Cuál es la respuesta? Comentame un poco, Pablo, qué respuesta te dio a vos esa fórmula. Mientras que Pablo contesta, les comento nomás que estamos desarrollando la parte que no se dio en la clase anterior, por el corte de, no sé si fue internet, otra cosa, pero no pudimos más mostrarles esa operación. Entonces Pablo me está ayudando un poco a ver cuál es la respuesta de esa fórmula que acabamos de completar. Entonces quiero que me contestes un poco, Pablo, por favor, si puedes hacer ahí tu fórmula y qué respuesta te salió. Voy a volver a mostrarnos yo mi pantalla. En mi pantalla entonces veo que estoy tomando la celda de 14 y estoy comparando con el símbolo menor que con D15 que contiene 56. La respuesta en realidad en este caso tenía que ser la misma de arriba que uno va a saber si a Pablo le salió o no le salió. Pablo, ¿me escuchás todavía? Excelente, Pablo. Así mismo, sale verdadero. Seguimos. Para el siguiente es la combinación de ambos operadores, pero a propósito les voy a mostrar qué sucedería si es que yo cargo primero el mayor que y luego el menor que. Entonces vamos a suponer que comparo siempre la celda de al lado con la de abajo. Entonces acá escribo al 60, no, ese es el correcto, al 62 primero y al 60 después. Ojo que estoy poniendo al revés a propósito. ¿Sí? Y si selecciono escribiendo de esa forma al darle Enter quiero que noten nomás que él no me mostró luego en color el de 16, el de 16 que escribí quedó sin mostrarse ningún color porque él no acepta esa combinación de operadores. Primero el mayor que y luego el menor que él no comprende, no está en su sintaxis voy a llamarla de alguna forma. Entonces él me sugiere una corrección, yo puedo ver que esa corrección ya es digamos la correcta y a partir de eso le doy y si ah, la lista está corriendo por algún lado. Quiero, un ratito voy a llamar la lista lo que están en mi voy a mirar un poco voy a ver si les veo a todos Ana González voy a hacer bueno estamos listo seguimos entonces ok ahora vamos a hacer eso también pregunté si es correcto que salga verdadero para el tercero en este caso es distinto quiero que se entienda que es distinto es diferente al es igual es totalmente lo contrario entonces si lo que espera él es igual es que los dos sean iguales para darme verdadero distinto de o es distinto de espera que no sean iguales para darme verdadero por eso cuando ahora estoy comparando 56 con 64 veo que la información es diferente por lo tanto es correcto que me dé verdadero cuando iba a ser falso este caso si los dos datos eran iguales a propósito nomás voy a cambiar uno de ellos y el 64 por ejemplo voy a convertir en 56 para ver que en ese momento el es distinto retorna falso si es nomás una cuestión lógica la que estamos planteando siempre y eso es lo que estamos viendo ok continúo yo me falta uno más en este caso ya me ayudó Ana ya me ayudó Pablo ahora le pido Obdulia ¿estás ahí Obdulia? yo te veo pero quiero saber si me escuchas y si me ves eso bueno vamos a hacer un poco ahora quiero hallar la igualdad Obdulia entre 64 y 1000 entonces ¿cuál va a ser tu fórmula? ¿cuál va a ser la fórmula que vas a cargar ahí en la celda E16 comentaba un poco escribí primero tu planilla y después copia y pega si querés en el chat para poder ver qué fórmula fue la que escribiste quiero saber si son iguales el 64 y el 1000 básicamente eso ¿cuál va a ser la pregunta ¿cuál va a ser la igualdad entre el 64 y el 1000? es decir va a ser D16 es igual a D17 ¿qué respuesta tiene que salir? ¿cuál va a ser D17 ¿sabes? ¿sabes? ¿maría mazón? ¿vos no firmando todavía? ¿eh? ¿y Ana Lucía? espera ¿quién va a lo que no firmando? esperamos D16 es igual, muy bien, es igual a D17 y hasta ahí fue lo que nosotros desarrollamos cuando se dio el corte de la primera clase para poder entonces hacer todos juntos y ver que pues lo que hicimos D16 es igual a D17 sale falso, entonces voy a hacer eso, quiero que se entienda nomás que voy a usar dos veces L es igual para poder entender que la primera vez que uso es como apertura de fórmula que siempre necesitamos ver, ese es igual y el segundo es igual es como operador lógico, entonces L es igual se usa para los dos casos, es correcto Julia salió falso y eso es lo que vamos a hacer ya todos juntos a partir de ahí, desde acá ya es algo nuevo por lo tanto sigamos combinando los operadores, en este caso tiene que ser mayor o igual que y el mayor o igual suena con esa O en el medio pero en realidad entre los operadores no se pone ninguna O es simplemente porque suena de esa forma cuando se menciona, entonces Lilia, quiero que me ayude un poco a hacer este caso, ahora quiero que incorporemos el mayor o igual entre el 1000 y el 2000, entonces tu fórmula como sería Lilia, hace nomás y copiame después en el chat ah, se cortó, bueno espera que ahora me escuchan, lo que pregunté Lilia fue si es que quiero que se quiero hallar ahora si 1000 y 2000 entre esos valores y pongo los dos operadores, el mayor que primero y el es igual después, entonces lo que voy a plantear es si el 1000 es mayor que primero y el es igual después, acá por ejemplo no puedo escribir tampoco primero el es igual y después el mayor que porque es lo mismo como hace rato cuando escribí a propósito mal, el es distinto de la sintaxis correcta tiene que ser esta, primero el mayor que y luego el es igual para que el dato arroje el resultado correcto, en este caso D17 mayor o igual a D18 tendría que ser quiero saber que resultado salió nomás Lilia ¿Se escuchó ahora? Ok, gracias, hace nomás eso y comentame un poco cuando salió y vamos a ver entonces ese resultado en pantalla para poder ver si estamos haciendo bien Vuelvo a poner nomás mi pantalla visible para que vayan viendo cómo quedaría la fórmula Bueno, bueno, sin problema Falso, bueno, muy bien, si le doy enter me da falso exactamente porque el 1000 no es mayor y tampoco es igual al 2000 por eso tengo esa respuesta Excelente Lilia, gracias, ahora me va a ayudar, que me falta ya, Ana, Odulia, Lilia, Ignacio, Ignacio, Ignacio estás ahí Se escucha Pablo ya me ayudó recién El que queda es Ignacio Necesito que hagas el último Ignacio, el que corresponde al menor o igual Y vas a tomar esos dos valores, el 2000 y el 12500 con 25 Espero que me estés escuchando Mientras que Ignacio hace y me responde, vamos a hacer ya nosotros también acá Entonces va a hacer, más o es igual, el valor del 2000 Primero el menor que, en este caso va a ser el 60 al 60 con el cifrado aquí El es igual Con el cifrado aquí también, por ejemplo, se puede escribir el es igual Y el es igual con el cifrado aquí va a ser al 61 Si, si es por ahí nomás el shift 0 no escribe Entonces es una opción de que aparezca también Y ahí voy a seleccionar el 12500 que está debajo, que ya está en lila Nomás porque ya corresponde a otro tipo de operador Pero no importa, igual selecciono ese número Y en ese momento tengo que tener una respuesta ¿Qué respuesta es la que se va a visitar? Quiero saber Dale Ignacio, contame un poco eso que mostré ¿Qué resultado tiene que salir? Entonces era el 2000 Si era menor o igual al 12500 Con algunos problemas, me repetí la pregunta ¿Cómo no? Si se escucha bien La pregunta, voy a ir a mi pantalla Ojo que yo ya cargué ahí la fórmula ¿Esa fórmula qué resultado te da? Esa es mala pregunta El 2000 Si es menor o igual al 12500 con 25 La respuesta es lógica Por lo tanto, aunque yo ya sé la respuesta Quiero y espero que El resultado me lo diga Excel ¿Verdad? ¿Qué respuesta te da eso Ignacio? Yo voy a resolver Le voy a dar Enter Yo ya veo que es verdadero ¿Le salió verdadero Ignacio eso o no? Comentame nomás Bien, para los demás Mientras que Ignacio escribe ahí Qué respuesta le salió Hasta aquí Son esos operadores Que utilizados dentro de una fórmula Dan como respuesta Una respuesta lógica Hasta acá estamos viendo Dos tipos de respuestas Las respuestas numéricas Que es con el uso de operadores Aritméticos o matemáticos Y las respuestas lógicas Que es con el uso de operadores lógicos Nunca usando un operador lógico Voy a tener una respuesta numérica Si tengo una respuesta numérica Quiere decir que Algo no se escribió bien Para que se pueda ver así Y también expliqué Ese tema de los errores Que los errores pueden salir Numeral NA Numeral valor Numeral nombre Numeral red Numeral Todo lo que se le ocurra Que pueda aparecer como numeral Es un error Por lo tanto, quiere decir Que hay algo que no está bien Cargado también en la fórmula Bueno A ver Ignacio Verdadero Fantástico Gracias Listo Y ahí parece que ya Participaron todo Bueno Ahora voy a Explicar algo Cuando veo Los tres que están En el color lila Es porque son operadores Que se utilizan En el momento de hacer Fórmulas Que deben darme Una respuesta de texto Y vamos a empezar Si bien Aparece el numeral Quiero empezar con El caso de El ampersand Ojo que el ampersand Es el tercero Que está en lila De arriba abajo En la fila 21 Ese símbolo ¿Cómo se escribe? A ver un poco acá Sharon ¿Cómo se escribe El ampersand Sharon? Shift 6 Bueno Vamos a ver un poco Si es cierto Si yo presiono Shift 6 Debo ver que aparece El ampersand A ese también Se le llama E-comercial ¿Y el ampersand Para qué se usa? Por ahí ustedes ya Usan juegos ¿Para qué se usa el ampersand? A los que saben Que se usa ¿Sí? ¿Alguien ya usa esto? Por si acaso No El ampersand Normalmente se usa Para unir Dos datos Que están en celdas Diferentes Como resultado En una sola Y acá vamos a usar Lo siguiente Quiero que noten Que acá hay dos nombres Pero en realidad Vamos a ponerle Vamos a suponer Que yo quiero unir Voy a ponerle Acá el nombre De la empresa Y acá A ver Vamos a hacer un poco así Colpar S Ah voy a poner Quiero que cambien También esa información Si bien decía Prime Quiero que cambien A colpar S Así tal cual Como estoy escribiendo Por ahí No se ve bien Allá en el fondo Voy a aumentar Mi zoom Un poco más Ahí a lo mejor Se ve un poco Bueno Y ahora Ahí abajo Donde dice Farmas Quiero que escriban K K0 Veo que se suele Abreviar una K Y después 0 Con Z ¿Está bien escrito así? Bueno Así voy a dejar ¿Qué es lo que quiero hacer? Acá yo tengo Las dos palabras En celdas separadas ¿Sí? Lo que ahora voy a necesitar Hacer es unirlas En una sola Pero voy a hacerla Como una fórmula Entonces Si bien no me voy a poner A la derecha Bueno me voy a poner Ahí a la derecha Polpar nomás Voy a dejarla a propósito Solo al numeral Pero después vamos a entrar En esa aplicación Ahora entonces Al lado de Polpar Donde les pedí Que cambien ese texto Vamos a escribir Vamos a arrancar Como una fórmula Más o desigual Pero acá Vamos a seleccionar Primero La celda que le contiene Polpar Y vamos a tener que escribir Ahora el ampersand Entonces iba a ser Como decía Sharon Shift 6 Y veo Que al lado De la celda D20 Que le contiene Polpar ese Aparece ahora El ampersand Y al lado Otra vez Del ampersand Debo seleccionar La otra celda Entonces es como Si fuera que yo Voy a sumar Pero en la suma De números El dato da un resultado En la suma De valores De texto En vez del más Lo que está Digamos Reemplazándole Es el ampersand Y el ampersand Lo que produce No la suma Evidentemente Pero la unión De ambas cosas Entonces al darle Enter Yo voy a ver Que el resultado Queda así Unión de las dos celdas Evidente Que lo que cargué A propósito En las dos celdas Son pequeñas palabras Pero Si yo tengo Celdas Con mayor cantidad De texto Y quiero unir ambas Evidentemente Que se van a unir ambas Con la longitud De texto Y con los caracteres Que tengan cargado Cada uno de ellos Entonces acá Lo que yo estoy viendo Es que se produjo La unión Y otra cosa Yo puedo Unir también De forma diferente Vamos a suponer Que primero quiero que aparezca casero Y después por par Entonces Tenía que hacer nomás Mi fórmula diferente Es decir Primero le señalaba casero Después escribía el ampersand De eso es lo que no me tengo que olvidar De escribir el ampersand Y luego seleccionarle a Por par Entonces ahí voy a ver Que el de arriba Me muestra primero por par Y luego casero El de abajo Me muestra casero Y luego por par Puede darse el caso Que yo necesite Visualizar algo En el medio A través de esos valores Y ahí es donde yo puedo Arran Puedo unir Digamos No sé Puedo querer ver un espacio O puedo querer ver un guión O no sé El carácter que se le ocurra Que quieran ver Entre ambos valores Como esos datos No están cargados En ninguna de las dos celdas Entonces yo voy a tener que Incluir Eso en mi fórmula ¿Y cómo se hace para incluir En una fórmula? Donde acá estoy usando Digamos Las celdas Que están en la platilla Y debo Digamos Escribir un carácter diferente Que se pueda visualizar En el medio Bueno Eso es lo que vamos a mostrar ahora Voy a ver un poco Si se entendió Me están siguiendo Los de Meats ¿Se pudo ver? ¿Se pudo escuchar bien Lo que acabo de explicar? ¿O no? Coméntenme un poco Por favor Dale ¿Les salió? ¿Pudieron cambiar Todas las celdas? Poner arriba Por par Ese A Abajo casero Y en una Unir primero Por par con casero Y en la segunda Unir primero casero Con por par ¿Salió todo bien? Bueno Fantástico Entonces ahora Lo que viene Es que en el medio De ambos valores Quiero incorporar algo más Ese algo más En realidad puede ser Lo que a ustedes Les antoje Pero lo que tenemos Que manejar es el método ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces Voy por partes Vamos a suponer Que entre por par Y casero Quiero incorporar Un espacio Vamos a empezar Con espacio Yo voy a entrar En la fórmula Al entrar en la fórmula Veo lo que escribí Tal cual Es decir El de 20 El de 21 ¿Qué pasa si yo le escribo Un espacio Antes del ampersand? Y ojo que a propósito Voy a escribir Un espacio Veo que se separa Un poquitito más El de 20 Del ampersand Y le voy a dar enter Al darle enter La pregunta es ¿Incluyó el espacio En el medio De por par y casero O no? No incluyó ¿Y será que no le tengo Que dar más espacio Para que se vea Porque es muy chiquitito? Y vamos a suponer Que le dé 10 espacios Y le doy enter ¿Incluyó? No incluyo A lo que voy a ir No importa Qué cantidad de espacio Le pongan Si no le ponen Con el carácter Que Excel necesita Para leer Como un carácter De texto Eso no va a ocurrir ¿Y qué es lo que necesita Excel para ver Como un carácter De texto? Las comillas dobles Entonces allá Debajo del numeral En la celda A20 Aparecen justamente Las comillas dobles Y ojo que son Comillas dobles ¿No? Dos comillas simples Que también puede Que se escriba Uno al lado Del otro Y parezcan ser Comillas dobles Y en realidad Son dos pares De comillas dobles Las que se tienen que escribir Para que el espacio Pueda verse Como resultado De la unión De esas dos celdas Entonces voy a tener Que hacer lo siguiente Voy a irme nomás Que no se escribe Con esas teclas En su máquina Pero si yo presiono Por ejemplo Shift 2 Me aparece Un par de comillas dobles Pero tengo que ponerle Un segundo par Entonces va a ser Otra vez Shift 2 Y ahí es donde veo Dos veces La comilla doble Si lo que presiono Me hace visualizar Solo una comilla O un pulso Como le quede llamar En ese caso No me sirve Escribir dos veces Comillas simples A eso nomás lo que voy Aunque sea demasiado parecido Solo sirve la comilla doble Entonces Una vez que ya escribí La comilla doble Si no le pongo nada adentro Si le doy Enter Por ejemplo ahí Él no me deja luego pasar Me dice Pasó algo Él me da digamos Las opciones De qué es lo que probablemente Está mal Pero ahí Lo que quiero mostrarle Es lo siguiente Como no me permite pasar Esto es así Porque él no entiende Qué pasa con la comilla doble Seguido de la De la celda de 20 Entonces quiere decir Que él espera Que yo le vuelva a poner Otro ampersand Voy a volver a escribir Un ampersand Shift 6 Y esa es la estructura Que él sí reconoce Entonces Quiero que terminen viendo Cuál es la forma correcta De escribir algo En el medio De la unión De dos celdas No importa Qué contenido tengan Estas celdas Vamos a ir cambiando El contenido De esas dos celdas Y van a ir viendo Que eso va a ir cambiando Automáticamente En este caso Quedó así Y digo por parte Para que no No se salten No omitan nada Entonces va a quedar O más o es igual Ya depende de cómo quieran Arrancar su fórmula D20 Ampersand Comilla doble Lo que me faltó Escribir ahora En la comilla doble Dentro de las dos El espacio Voy a presionar Espacio una vez Luego va a tener Que verse La segunda Comilla doble Luego viene El ampersand Otra vez Y por último La celda D21 Una vez Que está De esa forma Estructurada Mi celda Al darle enter Yo tengo que verle Ahora sí A ese espacio En el medio De los dos valores Se visualiza ahora Visualmente En la celda Eso Entonces Porque yo le pedí Poner un espacio Para empezar Nomás Le puse el espacio Pero qué pasa Si le quiero poner Un guión Por ejemplo Entonces voy a tener Que entrar Nomás En mi celda En mi fórmula Perdón No en mi celda En mi fórmula Y en el medio De De las Dos millas dobles Voy a ponerle Un guión Y otro espacio No sé Le voy a poner Nomás Espacio Guión Espacio Y en el momento De dar Va a ser Eso exactamente Lo que se va A visualizar Como resultado De esa unión Me están pasiguiendo Ok A ver Los que están allá Se entendió Lo que les mencioné Esperen Que voy a Balanceados Me copiaron Acá hay gente Balanceado también Ok Quiero saber Si se escuchó Si se vio Si se entendió Por favor Si me pueden responder Bueno Veo que todos Respondieron Sí Ok Entonces Seguimos Seguimos Vamos Vamos a A ver Que otras Alternativas Tenemos Supongamos Que ese Que pusimos Al revés Es decir El casero Primero Y luego El polpar También queremos Ver algo En el medio Entonces A propósito Voy a visualizar Una vez más Acuérdense Que ese es El formato Correcto De escribir Digamos Los caracteres En el medio Para que se visualice Ese carácter Pero acá Voy a hacer Algo diferente A propósito Voy a cambiar Por par Y casero Voy a poner Bueno Ahora le voy a llamar Ahora A Enrique Bueno Enrique En vez de por par Voy a escribir Tu nombre Enrique Voy a poner Enrique Y en vez de casero Voy a poner Tu apellido Celaya con Z ¿Verdad? Bueno Entonces Quiero que noten Que automáticamente Cuando cambie Enrique por por par El resultado cambió Cuando cambio Celaya por casero También cambia Automáticamente Esas celdas Que hacen referencia Y como en el medio Le pongo un guión Ese guión Está apareciendo ahí Pero para Celaya Enrique Así un tipo Como aparecen En las listas Acá por ejemplo En esta lista Aparece primero El apellido Coma Y luego el nombre Y más o menos Eso es lo que quiero Reproducir Pero en este caso Tenemos un solo nombre Nomás que unir ¿Qué pasa si Nosotros tenemos Una lista de nombre Y una lista de apellido Que necesitemos unir Rápidamente Entonces la idea Es hacer una vez La celda Y luego copiar Para que toda Esa lista De no sé cuántas personas Aparezcan automáticamente Unidas con ese carácter En el medio Entonces Lo que vamos a hacer ahí Es la Unión con el punto Y coma Entonces Enrique Vos me vas a ayudar Ya que entro En la fórmula Y ahora lo que quiero saber Es ¿Qué más es lo que Le tengo que cargar Ahí para que aparezca La coma Y el espacio En el medio De tu apellido Y tu nombre ¿Dónde me tengo Que posicionar Dentro de esa fórmula? ¿Antes de qué O después de qué? Muy bien Antes de la inversa Al pelo Ya estoy ahí ¿Qué escribo primero? Muy bien Shift 6 Doble comilla Ya está Una comilla Otra comilla Bueno Yo no me había escribido Eso Pero en realidad Pudiste haber escrito Una nomás Voy a borrar Una comilla doble Y después de esa comilla doble En realidad quiero coma Y después de la coma Quiero un espacio Por lo tanto Voy a tener que escribir así La coma primero Después del espacio ¿Y qué me falta ahí Para cerrar? La comilla doble Perfecto Entonces ahí Comilla doble Y dos Y ahí tengo Como quiero ver Ese resultado Entonces el de arriba Ya se quedó Enrique Guión Celaya Pero este quiero ver Celaya Coma Espacio Enrique Al darle enter Tendría que visualizar Entonces Ese resultado ¿Salió eso? Ustedes si quieren En vez de poner El nombre de Enrique Pongan nomás Un nombre Y su apellido Y listo ¿Verdad? Para poder ver Un poco eso Con su nombre Y su apellido O con el dato Que quieran En realidad A partir de ahí Los valores Que nosotros pongamos En esas celdas Van a empezar A salir Unidas Digamos Y ojo Que puedo Para corroborar Nomás Para que todos Vean Entonces Vamos a suponer Que quiero poner Arriba mil Y abajo dos mil Entonces sale así Si pongo Un alfanumérico No sé Tipo Chapa de vehículo H Bueno Las chapas nuevas Ya son cuatro letras 0, 0, 0 Cuatro letras Así que son Un, dos, tres Y el de abajo Otra chapa No sé Digo No me acuerdo De decir cualquier cosa Este, este, este Así Entonces Lo que cambie En las celdas No importa si es texto No importa si es número No importa si es alfanumérico O sea Que contenga El símbolo que quieran Eso va a estar visible Automáticamente En esas celdas Donde nosotros Estuvimos Uniendo Con ayuda Del ampersand Entonces El ampersand Sirve para lo que En Excel Se conoce Como concatenar Concatenar De forma Una función Que hace eso Pero una función No es Este símbolo Nomás Y el acomillador Le sirve para poder ver El carácter Que quiero unir A los valores De las celdas Como texto Si o si Vamos a tener que usar Eso más adelante Bien Ahora lo que quiero mostrarle Es lo que corresponde A El uso del numeral Pero le mostré Por algo especial Porque No puedo usarle Como un carácter En una fórmula simple Como son todas Las que estuvimos Haciendo hasta ahora Si no voy a tener Que usar una función Si o si voy a tener Que usar una función ¿Qué función es la que Vamos a usar? La función se llama texto Pero ¿Qué es una función? Suelen usar la función Usted en Excel No importa que sean Simple O la más avanzada Pero ¿Cuál es una función Que más se utiliza Según ustedes? ¿Para qué normalmente Yo cargo un número En una planilla? Pues si o si Voy a querer hacer algo Con esos números ¿Qué es lo primero Que quiero hacer Con los números? Normalmente Es sumar Entonces Para sumar Yo agarro y selecciono Todos los números Y vamos a poner Estos números Que están acá arriba Quiero rápidamente Saber cuántos suman Entonces yo suelo Seleccionar así ¿Y qué es lo que hago? ¿Dónde lo puedo Para ver la suma? Mira que allá abajo Y ojo que voy a mostrar Con mi puntero del mago Voy a redondear Acá Miren en este sector Ahí debajo De las hojas Aparecen tres datos En mi pantalla Aparece promedio Aparece recuento Y aparece suma Ahí yo veo la suma Pero ojo que eso Es visualizar Abajo La planilla Fuera la planilla ¿Qué pasa si yo quiero Insertar ahí? Si yo quiero insertar Normalmente la suma Que hago El que suele usar Nomás me dice ¿Sí? ¿Dónde está el botón Que me muestra La suma De esa selección? ¿En dónde normalmente está? Yo ahora mismo Estoy en la cinta Opciones En inicio ¿Sí? Espérenme ¿Qué pasó? A medida que yo corté Un ratito Voy a entender ¿Qué pasó? Se cortó Mi Grabación Disculpenme Un ratito Saltó Mi Mi caseta Venga un ratito Ahí está Bueno Sin querer Este botón Que está acá Que Normalmente Se le conoce A esta letra Como La Epsilon O la Sigma Creo que Estoy seguro Pero Pero si Ese símbolo Entonces Si yo entro acá Veo que En realidad Ese símbolo Va a ser La autosuma Pero él va a tener que dejar En algún lado Esa autosuma Entonces Y vamos a probar Si yo hago clic En ese botón ¿Dónde aparece Mi autosuma? En este caso No me apareció En ningún lado ¿Sí? Me tenía que aparecer acá Pero acá está escrito Algo Entonces Él no Entonces A propósito Me voy a poner acá al lado Voy a presionar el botón De autosuma Él se fue y agarró La celda de al lado Pues yo quiero que Tome todos estos datos Al menos los que yo veo En mi pantalla ¿Sí? Hasta ahí Hasta el 12500 Y a lo que voy Eso que yo estoy viendo ahí Que insertó solo Excel Se conoce como una función Una función Es un comando Que tiene un nombre Y en la estructura de Excel Debe estar así tal cual Debe arrancar con un símbolo De fórmula Es decir Un más Un es igual Él incorpora El es igual siempre Luego aparece el nombre El nombre normalmente Está en mayúscula ¿Sí? Y lo que aparece luego De la mayúscula O del nombre Son paréntesis Ese paréntesis Debe contener algo No todas las funciones Necesitan argumentos Para funcionar Es decir Para mostrarme el resultado En este caso Suma Si necesita argumentos ¿Y cuáles son los argumentos? Los valores que debe sumar Entonces él me muestra Como rango Es decir Desde D13 Hasta D19 Y quiero que noten Que en el medio Hay un símbolo Dos puntos El símbolo dos puntos Es el Operador de referencia Que está justamente Ahí en la fila 22 ¿Sí? En la fila 22 Está de color naranja El dos puntos O que establece Un rango de datos Para entender Nomás que está en el medio De dos celdas referenciadas Y esas celdas Son el principio Del rango Y el final del rango Bueno Hasta ahí estamos Pero En el momento de darle enter Quiero que noten Que él me hizo La visualización De la suma Él me dice Que todos esos valores Suman 15.674,25 Voy a ver Si es cierto Si yo selecciono Otra vez los datos Y miro allá abajo Veo que allá abajo Sale exactamente ese valor Sale nomás Con un separador de mil Que el otro no tiene Pero es una cuestión De formato Nomás ya ¿Verdad? 15.674,25 Bien Esperen que voy a ver Si ya me están escuchando Algo acá Qué suerte que Revisé Sí, disculpen Por la pinta que saltó Como la ha pasado El internet No sé por qué hace eso Pero bueno Entonces voy a repetir Nomás esa última parte ¿Sí? Bueno Atiendan un poco Para los que están En MIT A lo que iba es Que Voy a arrancar Otra vez lo que dije ¿Sí? Que en esta celda vacía Voy a tener que insertar El operador numeral Pero el operador numeral No se ve Desde una fórmula Simple Sino desde una función Quería nomás Explicar Qué era una función Por eso preguntaba ¿Cuál es la función Que solemos utilizar Con mayor frecuencia? Y normalmente Cuando usamos números En las planillas Siempre queremos ver La suma Les dije nomás Que el botón de autosuma Incorpora una función Esta función Nomás se va a incorporar En la celda Que esté vacía En este caso Si me posiciono En la celda vacía Y presiono El botón de autosuma Él va a mostrarme Una celda De todas las que quiero seleccionar Y ahí es donde Voy a ir a seleccionar Todas Estas que están acá Desde D13 Hasta D19 En el momento De darle Entre Voy a ver el resultado 15674.25 Si quiero corroborar Si esa suma está bien O por lo menos Para hacer un control cruzado Voy a usar lo que se llama La barra de estado La barra de estado Son estos tres números Que aparecen aquí abajo Y uno de ellos Es la suma Y quiero que noten Que la suma Dice 15674.25 Que es el mismo resultado Que aparece acá Entonces ¿Qué es una función? Una función Es un comando Que aparece Después del desigual En letras mayúculas Seguidos de un paréntesis Y ese paréntesis Debe contener Normalmente El valor Que necesita La función Para poder retornarme El valor Que estoy buscando En este caso La suma De esos datos Bien Pero hasta acá ¿Por qué les muestro La suma? Porque quiero nomás Que se entienda Que si yo quiero Cargar la función Dentro de la celda No es solamente Con ese botón De autosuma Que puedo insertar Una función En realidad También puedo hacerlo Escrito Si lo voy a escribir Voy a tener que arrancar Así como veo La suma Arranco con ese igual Pero si quiero empezar Con más También puedo empezar No hay ningún problema Porque él le va A cargar después Ahora La función que voy a usar Nomás no es suma Si no se llama texto Entonces quiero que todos Escriban eso Cuando escribo texto Puedo escribir En minúscula Como título En mayúscula Pero de todos modos Él trae una lista Ahí abajo Y esa lista es De la biblioteca De funciones En la biblioteca De funciones Se ven los símbolos Que en este caso Veo ahí a la izquierda De cada una De las funciones Que es el botón FX O se le conoce También como F de X Ese botón Indica nomás Que está como Con ese nombre La función Dentro de la biblioteca De funciones En este caso Puedo hacerle O doble clic A ese texto Que se marca Allá en la lista O puedo escribir El paréntesis De apertura Le voy a hacer Nomás doble clic Quiero que noten Que en ese momento Aparece el paréntesis Se convirtió Enteramente en mayúscula Lo que escribí En minúscula Y abajo Aparece un rótulo Que me menciona Cuáles son Los argumentos Que necesito cargar Bueno Acá Quiero que me vayan siguiendo Para ir entendiendo ¿Sí? Quiero suponer lo siguiente Ese valor Que está a la izquierda La celda D19 Que le contiene Al 12.525 Voy a utilizar Para convertir A un formato De moneda Pero atiendan Que bien En realidad Yo esa celda Puedo convertir A formato de moneda Es decir Ponerle un símbolo De dólar O de euro O de guaraní Si quiero a la izquierda O a la derecha Pero con el botón De formato En este caso La función Es la que va a hacer Ese cambio La de convertir El dato Que tengo en esa celda En un formato Diferente A lo que estoy viendo Y eso es lo que voy a hacer Por lo tanto El valor va a ser Esa celda Voy a seleccionar Nomás la celda De la izquierda En este caso Como primer argumento Va a quedar D19 Pero ahora Le tengo que decir En el siguiente argumento Y para eso Voy a usar El punto y coma Entonces voy a tener Que escribir Punto y coma Y a la derecha Del punto y coma Voy a tener que Explicarle De todos los formatos Que Excel conoce Cuál es el que voy a usar En este caso Voy a usar El que corresponde Al símbolo de dólar Por lo tanto Voy a necesitar Que escriban De la siguiente manera Primero Comilla doble Shift 2 Luego El símbolo de dólar El símbolo de dólar ¿Cómo se escribía? Shift 4 Perfecto Shift 4 Ahora Voy a Darle un espacio Después del espacio Voy a escribir Lo siguiente ¿Cómo se escribe Numeral? Bueno En alguna máquina De shift 3 En el mío Por ejemplo En vez de numeral Le escribo un punto Entonces quiere decir Que tengo que buscar Otra alternativa Con el 3 Y probablemente Es al gr3 Ok Presione 2 Al gr3 Ahí escribió El numeral Entonces voy a tener Que en mi máquina Porque está en inglés La disposición De mis teclas Hacen que Tenga que presionar Al gr3 Que es el que está A la derecha De la barra espaciadora Con el número 3 Que está encima De la tecla BW O E Cualquiera de esos ¿Sí? Entonces Se escribe el numeral ¿Pero por qué el numeral? Porque el numeral Es el formato Que le indica Que en ese número Para que aparezca Con el símbolo De dólar Va a poder aparecer No importa Qué cantidad Se cargue Digamos Desde el decimal Hacia la izquierda Desde el decimal Hacia la derecha Va a salir Lo que conocemos Con los decimales Pero en este caso Estamos hablando De los enteros Entonces Después del numeral Vamos a tener que escribir Punto Y ojo Que yo les digo Que escriban punto Porque el valor Que tengo a la izquierda Tiene como separador De miles El punto Pero si ustedes Miran su separador De miles Y no es punto Sino es coma Y le van a tener Que escribir coma En este caso Yo le escribo punto Porque el mío El separador de miles Es punto ¿Sí? ¿Y por qué digo eso? Porque algunos Tienen su máquina Configurada Como los que están En Estados Unidos Por ejemplo ¿Verdad? En esa región Y ellos usan Así digamos ¿Verdad? Separador de miles Coma Y separador de decimales Punto A eso no es lo que voy Entonces sigo escribiendo Tengo que volver a escribir Dos veces más El numeral Entonces va a ser En mi caso Al gr3 Dos veces En el caso Usted puede ser Shift3 Dos veces Y al final Tengo que ver Numeral Punto Y dos veces más numeral Estamos pataditos Luego de eso Sigue todavía la escritura Va a tener que ser Un cero Pero Acuérdense que Cero no es O A veces la gente Le pide Y le escribo Una O en B El cero Tiene que ser cero Después del cero Voy a escribir Una coma Acá voy a empezar A ver ya Los decimales A ese decimal Coma 25 Le quiero ver Por lo tanto Le voy a poner Cero cero Otra vez Después de la coma Y una vez que Escribí todo eso Voy a volver A escribir Shift2 Para cerrar La Comilla doble Hasta ahí Es el dato Que espera Que yo cargue En formato Me falta cerrar El paréntesis Porque texto Es una función Y sí o sí Debe tener un paréntesis De apertura Y un paréntesis De cierre Hasta ahí Es la carga Si le doy Enter Enseguida voy a entrar A controlar A ver si cargamos Todo bien Por ahí nomás Alguien escribió Diferente Entonces quiero que noten Que ahora la información Se muestra así Y atiéndanme Que bien Con lo que les voy a decir Todos los datos De texto Que se carguen En una celda Que no tengan Una alineación Hacia dónde Se alinea De forma predeterminada Hacia la derecha En el centro O hacia la izquierda Izquierda Y quiero que noten Que este número Que sale con el símbolo De dólar ¿Hacia dónde se alineó? Pero ¿Y por qué Se alineó a la izquierda Si los números Se alinean a la derecha? Normalmente Por el símbolo Porque Y ojo Una respuesta Que arroja Una función De texto Nunca Sale como formato De número Sale como formato De texto Y el formato de texto Lo primero que yo tengo Que atender Es la alineación La alineación de texto Siempre es Hacia la izquierda Eso es lo más Lo que vamos ¿Sí? Y otra cosa más Esperen que voy a preguntar Allá si me entendieron ¿Pudieron El chat Lo que tengo que revisar Un ratito? Disculpen Hace rato Cuando escribieron Esos mensajes A las cuatro Y cuarto Yo no estaba compartiendo Mi pantalla Pero después Compartí ¿Se pudo ver Lo que expliqué Después? O no Me olvidé De preguntarle Después Ah, ¿se vio? Dale Excelente Entonces Sigo ¿Sí? Le salió el resultado Ese que he visto En pantalla Es decir El dólar 12500,25 Alineado Hacia la izquierda ¿Salió eso? Dale Fantástico Bueno Algo interesante Para ver ahora Es lo siguiente Quiero que noten Que hay dos 12500 Uno está en la columna D Y otro está en la columna E Hace rato Cuando yo seleccioné Y a propósito Voy a seleccionar otra vez Ese 12500,25 Con el 2000 Por ejemplo Si yo selecciono esos dos Quiero que miren ahí abajo En la barra de estado Ojo La barra de estado Son estos tres datos Que salen acá El promedio de esos dos valores Es 7250,13 El recuento Son dos celdas Las que estoy seleccionando Y la suma de esos dos datos Son 14525 Me están pasiguiendo hasta acá ¿Qué pasa si yo ahora En vez de seleccionar Los números Selecciono estos dos Los repetidos Miren lo que ocurre Sumó los 1525 No sumó No sumó Aunque yo estoy marcando Pero ¿Y por qué no sumó? Porque él solo suma valores numéricos El que está con formato de texto No suma Y esto que yo les estoy mostrando A propósito Con la función de texto Es lo que suele ocurrir Cuando nosotros Extraemos de un sistema informático Por ejemplo Información Y pasamos a Excel Y esa información Si bien es numérica Se pasa como formato de texto Y cuando está en formato de texto Y yo selecciono toda la columna Ni una suma no veo O nunca me suma Y es simplemente por eso Porque a lo mejor Esos números Tienen O símbolos Que hacen que Él no tome como número O pueden ser simplemente espacios Y a veces Eso es lo que ocurre Los sistemas Tiran a Excel Pero con espacios Delante de los números Entonces yo tengo que ver ¿Qué hacer para que esos números Se me lean En el momento que selecciono O en el momento que utilizo Una función suma Por ejemplo ¿Sí? Entonces A eso nomás lo que voy ¿Qué cambios hay que hacer? En este caso Les mostré nomás Que el uso del numeral Hace que yo visualice Ese dato Otra cosa más también Que les quiero mostrar Porque corresponde En el caso de texto Es que esta función Que yo estoy usando A propósito Me permite No solamente ver Este formato de moneda Sino también me permite ver Por ejemplo Formato de fechas Entonces vamos a ver Un poco cómo es El tema de formato de fecha Bueno Vamos a hacer a propósito Una modificación A esa fórmula ¿Qué vamos a modificar? ¿A qué hora era Que teníamos el break Nosotros? ¿Qué media era? Dale Falta cinco entonces No se olviden Vamos a Borrar lo que tenemos Entre la comilla doble Es decir Yo sé que costó mucho escribir Pero igual Vamos a borrar Pueden ver otra de la grabación Y van a volver a escribir O si no Después lo que hacemos Control Z Y van a tener Todo otra vez escrito Pero Por el momento Quiero suponer algo Vamos a suponer Que yo ese 12500 Quiero pasar a fecha ¿Sí? Quiero ver cómo fecha Ese formato Entonces Lo que estaba en la comilla doble Va a reemplazarse Por lo siguiente Excel necesita Leer un código Para entender El formato que yo quiero ver Y el formato que ahora Le voy a cargar Para que entiendan Que quiero ver Cómo fecha va a ser Dos letras D De día ¿Sí? Barra Invertida ¿Sí? Dos letras M De mes De mes ¿Sí? Barra Bueno y acá puede ser diferente ¿Qué es lo que puede ser diferente? Que esté la lectura en inglés O que esté la lectura en español Si es la lectura en español Yo le puedo poner A De año ¿Sí? Si es en inglés Voy a tener que ponerle en griega De care ¿Verdad? Pero voy a tener que ponerle tantas veces como quiera ver el año Entonces hay gente que quiere ver el año en dos dígitos Hay gente que quiere ver el año en cuatro dígitos Entonces si quiero ver en dos dígitos Le pongo dos veces A O dos veces y griega nomás Vamos a probar primero Entonces dos veces A Para ver si está en español Y cuando tengo eso Le doy Enter Y al darle Enter Quiero que noten Que él me da una fecha Me dice que ese 12.523 Perdón 25 Es la fecha 22 de marzo del 34 Lo que no sé además Si ese 34 es 1934 2034 O que 34 es lo que es Entonces por eso Y ojo que ahí Le salió a todos 34 O a alguno le salió Otra cosa ¿Qué salió? ¿Qué te salió? Numeral A, A Dos A Dos veces A Bueno, esperen que Acuérdense que yo les dije Que si estaba en inglés Esa A no le va a significar nada Y no va a leer Entonces va a dejar como si fuera la A no más En este Que nosotros vemos 34 Quiere decir que nuestro sistema está en español Por eso reconoce A la inicial del año Como valor para mostrarme el año En este caso Vamos a hacer un cambio A lo que le mostró dos veces A Cámbianle por Y Acá por ejemplo Si yo le cambio Y Dos veces Y le doy Enter A mí ahora me muestra Y En vez de la A Que le mostró a ustedes Y a ustedes Si ahora Recién le va a mostrar el 34 Salió ahora Bueno En inglés y en español Día y mes Tienen las mismas iniciales Day y Mono ¿Verdad? Por eso es Day y M Y no hay ningún problema El último nomás Lo que es diferente Entonces siempre depende De la configuración De la máquina Que ustedes usan Para que en este caso Sea la letra A O la letra Y Y otra vez Si quieren ver dos O cuatro dígitos Van a tener que escribirle Esa cantidad En este caso Nomás en el mío No es Y Le voy a borrar Nomás la Y Pero le voy a poner Cuatro ahora Y ustedes pónganle Cuatro Y En ese momento Al darle Enter Se tiene que ver Que había sido Era del 1934 No del 2034 O del 3034 O lo que fuese ¿Sí? Ahora lo que quiero también Que se entienda Es lo siguiente A propósito Ese 12.525 Que está ahí Era simplemente Para ver en el formato De dólar Y en este caso Para ver en el formato De fecha ¿Cuál es la primera fecha De Excel? Si yo pongo un 1 Ahí en vez de ese 12.500 Ahí le va a salir La primera fecha Pongan un poco Un 1 En vez del 12.525 ¿Qué fecha es? En la programación De Excel No hay fecha Antes de esta Si por ahí Usted quiere encargar Cuando nació No sé Alguien que fue Antes de 1900 Y carga Ese se va a tener Como si fuese un texto No se va a tener Como si fuese una fecha ¿Sí? Y va a salir Digamos De esa manera Y de hecho Excel le va a saltar Como un mensaje Diciéndole que no registra Fechas anteriores A esta De la primera fecha Pues al poner el 1 Sale el 1 Enero de 1900 Otra cosa Hoy ¿Qué número Es para Excel? No sé Entonces Vamos a hacer Por lo siguiente Le voy a poner en el 1 Y le voy a poner La fecha de hoy ¿Qué fecha es? 25 25 Barra 11 Barra 20 Si le doy enter Miren que valor sale 44.160 Pero ¿Y de dónde saca ese número? De la cantidad de días Que pasaron de su fecha 1 Acuérdense Desde el 1 De enero de 1900 Hasta hoy Pasaron 44.160 días Eso ¿Qué quiere decir? Algo muy importante en Excel Las fechas no se registran Como fechas en Excel Las fechas se registran Como un número Desde ese día 1 Hasta hoy Y así sucesivamente Él ya sabe Que fecha va a caer De aquí a 100 días A 200 días A 1000 días Y así sucesivamente Así como hay un inicio Hay un final también Ahora mismo No me acuerdo De cuál era la fecha final Pero seguramente Si yo pongo un millón acá No me va a reproducir la fecha ¿Por qué? Porque un millón de fechas No hay en el Principio y fin De registro de fechas En Excel Entonces a eso nomás Lo que vamos Cuando a veces Por ejemplo Copiamos fechas Y en vez de ver la fecha Vemos un número Y no entendemos Qué es lo que es el número Y el número No es otra cosa Que cuántos días Hay de esa fecha Con respecto al 1 de enero De 1900 Nada más ¿Obre? Ahora Bueno Vamos a hablar Vamos a hablar De nomás Continuamos Quiero que Entendamos Nomás Que lo de El numeral Fue para Para determinar Que ese numeral Es un operador De texto Creo que no se utiliza Normalmente Entre los Entre las fórmulas Simple que estuvimos Haciendo Sino Especialmente En esta Función Texto Para dar Un formato Específico Ahora por ejemplo Estamos usando la barra Pero para entender Que forma parte De la estructura De la fecha Si queremos Ver como fecha corta Puede darse el caso De que quiera ver Digamos A ver Cómo puedo hacer Por ejemplo Voy a entrar más A mirar Qué pasa si cambio Dentro de lo que Está visible En el formato Y no le muestro Como fecha Sino solamente Agarro los dos Dígitos del día Quiero mostrar Nomás que si Solo dejo el día Él me muestra Solo el día 25 Si solo muestro Dos letras D Me sale 25 Si muestro Tres letras D Le doy enter Me salen las primeras Dos letras De ese día En este caso Estamos hablando Que probablemente Sea un miércoles ¿Sí? Y si pongo Cuatro letras D En este caso Me sale completo Digamos El día de esa fecha En particular ¿Sí? En este caso Estamos hablando De la fecha de hoy Porque dejamos El 44.160 Que dijimos que era La fecha de hoy Si quiero ver Esperen que Si quiero ver En vez del día El mes En este caso Voy a poner Nomás ¿Qué pasa si pongo Una vez la M? Me muestra 11 Pongo dos veces M Me sigue mostrando 11 Si pongo Tres veces M Me muestra El mes Pero abreviado En las tres primeras letras Si pongo Cuatro veces M Me muestra Completo El texto completo De noviembre Y así sucesivamente Para el año Si yo borro Las M Y le pongo En el caso De lo que tiene Y Va a ser Y En el caso De lo que tenemos A Va a ser A Una vez A Solamente muestra A dos dígitos Dos veces A Sigue mostrando A dos dígitos Tres veces A Creo que ya muestra Completo Si Entonces son nomás Códigos que Excel ya maneja En su programación Que yo tendría que poder saber Para que la visualización De los datos Se haga de una u otra forma Si Bien Excelente Hasta ahí Podemos dejar eso Y vamos con los últimos operadores Ojo que Estuve mencionando Que el operador Dos puntos Tiene que ver Con El rango De datos Entonces Quiero que se entienda Nomás Vamos a suponer Que a la derecha Del 10.000 Voy a hacer una suma Y si presiono Autosuma En ese momento El botón Que está allá arriba En inicio Voy a ver Que él selecciona Una celda En este caso Es la celda Al lado Pero si yo presiono Shift Y me voy Para abajo Quiero que entiendan Que lo que va Cambiando Es la segunda celda Nomás De ese rango ¿Por qué? Porque aparece La primera Que es la Donde está posicionada El 10.000 De 22 Dos puntos Y la siguiente Es la que modifica Entonces Él en ningún momento Ojo que me voy Nomás para abajo Para ver Que se está modificando Solamente Esa última celda Del rango El dos puntos Entonces Hace que Excel Entienda Que yo voy a seleccionar Todas las celdas Desde el principio Hasta el final Inclusive Las que están En el medio ¿Sí? Con el dos puntos Atiendan que bien Lo que les voy a explicar Si yo selecciono Solo hasta acá Y el dos puntos Está en el medio Quiere decir Que la sumatoria Va a hacerse Entre 10.000 5.000 Y 47.334 Si le doy enter Voy a ver Ese valor 62.334 Pero si Quisiera hacer Una modificación A la fórmula En este caso La función suma Y en vez Del dos puntos Borro Y pongo punto y coma Quiero que se entienda algo Él deja de seleccionar Los valores Que estaban en el medio Para solamente seleccionar El del principio Y el del final ¿Sí? Y ahí entonces Mi suma va a cambiar Porque deja fuera El 5.000 Es decir Va a disminuir En un 5.000 Si yo le doy enter Entonces tengo 57.334 A lo que bueno El dos puntos Tiene que ver Con un operador De fórmula Pero que se utiliza En funciones También igual Que el numeral Y el punto y coma También Pero la diferencia Entre los dos Es que uno abarca Todas las celdas Que están en el medio Del principio Y el final Y el otro Solamente A la celda Que se señala Básicamente ¿Sí? Entonces estos son operadores Que necesariamente Debo entender Porque los voy a utilizar En las funciones Más adelante Y ojo que puede ser Cualquier tipo De funciones Matemática De fecha De hora De texto Financiera Para lo que se les ocurra Utilizar ¿Sí? Y por último El símbolo de dólar Acá sí que vamos a tener Que atender bien Porque El que usa Excel Para cargar Más manualmente La fórmula Para obtener resultados Y no automatizar Su planilla Y básicamente Desperdicia Excel ¿Sí? Entonces Si yo quiero usar Excel Como lo que es Una flor de herramienta Tengo que entender Que mis fórmulas Deben ser referenciadas Para sacarle el puro Ahora bien Cuando yo uso Celdas referenciadas Voy a tener En algún momento La necesidad De copiar Esa fórmula Y en el momento De copiar la fórmula Se pueden dar Digamos Casos en donde Las fórmulas No me arrojan Resultados correctos Ahí es donde Yo voy a necesitar Comprender Que existen Cuatro tipos De referencias En Excel ¿Sí? Entonces vamos a ver Un poco El siguiente ejercicio A ver Aquí Hay una Una pequeña Tablita ¿Sí? Quiero que tengamos En cuenta Está en la celda Desde la G18 Hasta la K22 Son esos datos Los que quiero Que visualicen ahora Porque vamos a hacer Un trabajo Ahí específico Me están A ver Un poco ¿Qué pasó? ¿Dulia no está? ¿Qué le pasó a Dulia? Bueno Se va a quedar grabado De todos modos Lo que estoy diciendo Se está entendiendo Se está escuchando Gente Lo que Están todavía ahí En el Meet Bueno Excelente Paso real a la planilla Quiero que atiendan Que en este momento Yo voy a explicar Los tipos de referencia Y vamos a hacer De la siguiente forma Para tratar de entender Vamos a suponer Que yo En la fila amarilla Tengo diferentes ¿Qué podemos decir Que son estos? A ver Vamos a suponer Que estos son Esperen Que quiero hacer Algo que se entienda Vamos a hacer De la siguiente manera ¿Cuánto está El tipo de cambio Del dólar Aprox? Igual no más Si no es exacto 7000 7000 Bueno Vamos a ponerlo así En vez del 1 Voy a reemplazar Con 7050 Vamos a entender Que es el tipo de cambio Ahí arriba Para que se entienda De dólar Vamos a suponer Que después quiero euro Por ponerle algo No más Después quiero real Y después quiero peso ¿Sí? Entonces Lo que estoy poniendo No más Son los tipos De cambio De estas monedas Para tratar De hacer una tabla En donde Estos valores Que están en la columna verde Desde 6500 Hasta 280000 Voy a convertir En esas monedas Pero vamos a hacerlo De tal forma A tratar de hacerlo automático Haciendo una sola fórmula Que haga todo eso Por mí En este caso ¿Cuál es el tipo De cambio El euro? Dale 8400 Ojo que puede no ser exacto Vamos a ponerlo Cualquier valor ¿Y el real ¿Cuándo está? 1300 Eso Bajísimo ¿Cuándo era? 50 Bueno Ya está Vamos a suponer Que quiero hacer ahora Esos valores Que están en la columna verde Están en Guaraníes Y quiero convertir Eso de importe En guaraníes A dólar A euro A real Y a peso Pero Vamos a hacerlo De la siguiente forma Tengo que hacer una fórmula Que acabamos por partes ¿Sí? Primero Voy a hablar De la referencia relativa ¿Qué es lo que es la referencia relativa? La que voy a Usar ahora En esta fórmula Mi fórmula Si quiero convertir A dólar Tiene que ser 6500 por 750 O dividido 750 ¿Cómo tiene que ser Para pasar a dólares? Dividido Tiene que ser Entonces va a ser Más o es igual 6500 Y le voy a dividir Con 7050 A ese dato nomás Yo le necesito Y ojo Que veo G19H18 Sin ponerle ningún símbolo de dólar Le doy enter Y veo la respuesta Dice que son 922 Voy a ver nomás Si tiene decimales Porque casi siempre en dólares Suele tener decimales En este caso Es 1,99 ¿Sí? Al pelo Hasta ahí estamos Pero acá la pregunta Es la siguiente ¿Qué ocurre si arrastro Eso hacia abajo? Suponiendo que quiero Convertir 12 millones En dólares Y a propósito Quiero que se entienda De la siguiente forma Que si arrastro Es porque estoy copiando Y pegando abajo O directamente Arrastrando nomás Y lo que veo Es el siguiente importe Vamos a ver Si es que está bien Dice que son 13,015 Con 38 dólares ¿Es que es correcto eso? No ¿Por qué no es correcto? Ojo que todavía Nomás yo no entré A mirar mi fórmula ¿Pero por qué no es correcto? Porque la fórmula Es como 8,015 Perfecto Vamos a hacer un pequeño análisis Antes de entrar A la parte de la fórmula Se supone que si 6,500 Es 900 dólares Y ese sí está bien El otro es más o menos El doble ¿Verdad? Tiene que ser casi El doble de 900 Tiene que ser 1,800 Hay 13,000 Luego me sale O sea Algo no está bien En mi cálculo Entonces ahora Recién voy a entrar ¿Y qué es lo que me encuentro Cuando entro? Que el valor Que estaba teniéndose En la columna verde Es correcto Que haya bajado Pero es correcto Para el cálculo Lo que yo quiero hacer ¿Por qué bajó? Porque la referencia Que le daba A esa celda 6,500 No tiene ningún indicador De que yo necesito Dejarle fijo Para el momento De hacer El copiado Hacia cualquier dirección En este caso Es la dirección de abajo Y el H19 Que también estaba antes En la celda 7,050 Que era la fila amarilla Bajó ahora hacia abajo Por no tener Tampoco un indicador Para Excel Y ahí es donde está el error El error no es Que el verde Haya bajado Una celda El error es Que el amarillo Haya bajado A la celda de abajo Para que me dé Un valor error Entonces la pregunta Es acá Este tipo de referencia Es así Porque se le llama Referencia relativa ¿Y por qué Lo que es relativa? Relativa A la dirección Del pegado O a la dirección Del copiado Si le quieren llamar también Entonces si yo Llevo hacia abajo Baja Si llevo a la derecha Va a moverse Hacia la derecha Si yo tenía que llevar Hacia arriba O hacia la izquierda También se iban a mover Las celdas En esas direcciones Entonces cuando yo referencio Y no uso ningún símbolo Para incorporarla a esa fórmula Quiere decir que la referencia Es la relativa Y ahora la pregunta es la siguiente ¿Este tipo de referencia Me sirve para esta planilla Que estoy tratando de hacer? No me sirve Bueno, ahora voy a probar La otra referencia Pero para eso Voy a tener que deshacer Esta fórmula Que acabé de copiar Deshacer Tengo la original Y sobre la original No me voy a trabajar Bueno, vamos a atender Lo que vamos a hacer ahora Vamos a suponer Que yo digo Bueno, a ese 7050 Quiero mantenerla Ahora fijo ¿Qué le tengo que poner A ese 7050 ahora? Muy bien La pregunta todavía es Mi cursor Cuando yo entro a la fórmula Está titilando a la derecha Es decir H18 Y aparece Ese hay un cursor titilando ¿Cómo le voy a poner El símbolo de dólar a ese? Bueno Voy a mover Entonces Me voy A la H Entre la barra espaciadora Entre la barra invertida Y la H Ahí ahora está Mi puntero ¿Y cómo? ¿Qué hago ahora? Shift 4 Si presiono Shift 4 Se visualiza El símbolo de dólar Y ese símbolo de dólar ¿Ya me sirve para lo que quiero? ¿No me sirve todavía? No me sirve todavía ¿Pero por qué? Para los que entienden El concepto del símbolo de dólar ¿Por qué lo que dice No me sirve todavía? ¿Qué es lo que le dice El símbolo de dólar Frente a la H De Excel? Que la columna Se va a mantener Pero y el 18 Es esta fila Yo quiero mantener O no quiero mantener El 18 Entonces quiere decir Que le falta Otro símbolo de dólar ahí Ahí le falta Otro símbolo de dólar Entonces me voy En el medio de la H Y el 18 Y vuelvo a escribir Shift 4 Y ahí tengo dos símbolos de dólar Esa estructura Se conoce Como un tipo de referencia Diferente a la referencia relativa A esta se le llama Referencia absoluta La referencia absoluta Es aquella que no permite Que se mueva Esa celda Cuando yo copio A cualquier dirección Entonces en ese momento Si le doy Enter Voy a ver Que 921 Era el resultado Que yo tenía hace rato Ese no varió Ahora lo que va a variar El resultado Cuando copio para abajo Si arrastro hacia abajo Una vez Voy a ver Que ese 13.000 Ya no sale más 13.000 ¿Cuándo sale ahora? 1.702 con 13 Bueno, atiendan que bien Me traigo mi fórmula Y veo Que en el copiado Que hice El azul Que no tenía Los símbolos de dólar Se movió para abajo Y ese está bien Y ese tiene La referencia relativa Pero el otro Al que le puse El símbolo de dólar Antes de mover Tiene lo que se conoce Como la referencia absoluta Pero no es que Cuando paso hacia abajo No se va a mover Cuando copio hacia cualquier dirección No se va a mover Y vamos a verificar De la siguiente manera Ese 921 Quiero arrastrar ahora Hacia la derecha Acuérdense que ese Tiene nuestra referencia absoluta Si yo arrastro hacia la derecha Atiendan que bien ¿Qué ocurre? Me dice que en euros 6.500 es 0.13 ¿Está bien? No No, en euros Tiene que ser un poco más alto Y ahora voy a revisar mi fórmula ¿Sí? Entre mi fórmula Quiero que noten algo El que estaba en el verde Pasó ahora al 900 Y ese está mal Es decir Yo no quiero que se mueva del verde Y el 7 El tipo de cambio Que tenía que ser 8.400 para euros Nunca vino al 8.400 Se quedó allá en 7.050 Entonces a lo que voy Nomás es En este caso En esta planilla Yo necesito usar las referencias Que me van a dar El resultado correcto Y por lo que veo Esa referencia Cuando bajo La fórmula Me da el resultado correcto Para esa dirección Pero no cuando llevo a la derecha Entonces ahí estoy Con la necesidad De ver que Tengo que usar Otra referencia El que no Es la referencia absoluta Tengo que usar Y ahora vamos a verificar eso Vuelvo a hacer deshacer Simplemente para entender Que Dos veces voy a deshacer Tres veces ¿Qué? Se vea otra 9.21 Bueno Ahora con 9.21 Entro Que cambio Lo que le tengo que hacer Ojo Que yo necesito Que cuando Me vaya a la derecha La celda del verde Se quede en el verde Y la celda del amarillo Se vaya Al 8.400 De 7.050 ¿Alguna idea? Bueno Vamos a probar Me voy a la H Le borro El símbolo de dólar Ya estoy ahí Con ese H de 18 Ya estoy ¿Verdad? ¿Y con el G de 19? En G Bueno Me voy entre la G Y el más Porque yo nomás Escribí mi fórmula Con más Y no con ese igual Por eso ahí es igual Y más Eso siempre es así Cuando el que escribió La fórmula Escribió con más Y no con ese igual Entonces aparecen los dos Porque el es igual Le carga Excel A propósito Digamos ¿Verdad? Bien Ahí entonces voy a escribir SIFT4 Y ahí veo que el dólar Está delante de la G Y no delante del 19 Entonces Eso es lo que me va a decir Y ojo Porque acá Si el que no tenía Símbolo de dólar Se llamaba referencia relativa Y el que tenía Dos símbolos de dólar Se llamaba referencia absoluta ¿Estos son iguales A esos dos o no? Repito La pregunta El que no tenía dólar Hace rato le dije Se llamaba referencia relativa Voy a ponerle acá Para que no se No se Mareen Si en este caso Relativa Sin Símbolos de dólar O sea Podemos decir Que es A Uno Como estructura La segunda Era absoluta Podemos decir Que es con Dos símbolos De dólar Y la estructura Es Dólar A Ojo que estoy escribiendo No me hacía Un resumen Cito De los tipos De referencia Bueno Ahora necesito Entender Que esas otras dos Que estoy usando Son mixtas ¿Por qué son mixtas? Porque uno Tiene el dólar Y es absoluta Y el otro No tiene el dólar Y es relativa Entonces Excel Le reconoce Como mixta Si va a ser mixta Quiero que Se entienda Que tiene Una S Delante Del número Podemos llamarle Delante de la fila También Sin problema Y el otro Tiene una S Delante De La columna Y vamos a ver Que la estructura Va a quedar así Este se va a quedar Sin el dólar Delante de la letra Y este se va a quedar Con el dólar Delante del número Ojo que el número Uno es para representar La fila Y la letra Para representar La columna Nomás Este sin embargo Se va a quedar Delante de la letra Pero no va a tener Nada Delante del número Entonces Hice un pequeño resumen De los cuatro Tipos de referencia Estas que son mixtas Para poder diferenciar La otra vez Entre ellas Excel le llama Mixta fila Y a este le llama Mixta columna Entonces Y para entender Esta celda Que yo estoy visualizando Ahora La que está en azul ¿Cuál de las mixtas Le parece que es? ¿La de mixta fila O la de mixta columna? ¿Por qué mixta columna Y no de mixta fila? Porque la primera Mixta fila Es el dólar Que la de la letra Correcto Porque el dólar Está delante De la columna Y cuando el dólar Está delante De la columna A ese Él le reconoce Como mixta columna Bien El otro entonces ¿Dónde está el dólar? El rojo Delante de la fila 18 Que es El número Y a ese Se le reconoce Entonces como mixta fila Entonces para entender Vimos que hay Cuatro tipos de referencias Diferentes Uno que no tiene Ningún símbolo de dólar Relativa Cuando copio Se mueve a cualquier parte ¿Sí? En la dirección Que yo muevo Mi fórmula El otro Tiene dos símbolos De dólar A donde yo le lleve Él siempre señala Un solo Un solo valor De celda Que es el que tiene Dos símbolos de dólar Después Que es lo que ahora Estamos viendo Uno tiene mixta columna Porque la columna No se va a mover Y creo que se entienda Que la columna G es lo que no se va a mover Y el otro Tiene la fila 18 El símbolo de dólar Que no se va a mover La fila 18 Entonces Una vez que terminé De cargar esa fórmula Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a darle Enter El resultado Nunca cambió Hasta ahora Sigue siendo el resultado Para la combinación De 6500 Dividido 7.050 Pero lo que ahora Me tiene que dar Es 12 millones Dividido 7.050 18 millones Dividido 7.050 Y 280 mil Dividido 7.050 Después me tiene que dar A la derecha 6500 Dividido 8.400 12 Dividido 8.400 Y así sucesivamente Cada tipo de cambio Con el valor De guaraní Que está en la columna verde Y vamos a ver Si sucede Entonces Copio hacia abajo Y ojo Ya no voy a copiar Una celda Ya voy a copiar Toda la columna Hasta acá Donde tengo los valores Quiero que miren Que los valores Ahora son 921 1.702 2.553 Y 39.73 Voy a hacer un Paso rápido Por las fórmulas Para ver los colores Nomás Entonces eso hago yo Con Enter F2 Entro con F2 A la fórmula original Después le doy Enter Después le doy F2 Y miro Y veo que ahora Está dividiendo 12 millones Con el tipo de cambio El dólar 7.050 Y me da 1.702 18 millones Está dividiendo Correctamente Con el tipo de cambio El dólar Y me da 2.553 Y 280.000 Me dice que En dólares Es Al dividir 7.050 39.72 Si ahora Esto Arrastro a la derecha Hasta el último Tipo de cambio Que era Real Peso Puedo soltar Y puedo ver Que hizo Y vamos a revisar Fórmula por fórmula Este supuestamente Está en euro Quiere decir que 6.500.000 A 8.400 El tipo de cambio Me dan 773 euros Lo mismo Para 12 millones Lo mismo Para 18 millones Lo mismo Para 280.000 Sigo En el siguiente 6.500 Dividido 1.300 Me dice que son Cuando Este era real 5.000 reales Al tipo de cambio 1.300 Son 6.500.000 Para los que se han ido De vacaciones a Brasil ¿Le sirve saber eso? 12.000 Con esta pandemia En este caso 9.230 En este caso 13.846 280.000 Dividido 1.300 Da 215.38 Y por último La última columna Peso 6.500 Debería escribir Ese dólar Al presionar F4 Va a intercalar Entre los tipos De referencia Y va a haber veces Que al presionar F4 No va a intercalar Eso es porque Algunas necesitan La presión De la tecla FN Entonces ya va a intercalar De la máquina De ustedes ¿Sí? En algunos casos Si presionan F4 Van a ver Que Y de hecho Miren un poco La pantalla Un ratito Ahora el 18 Ya no tiene Símbolo de dólar Y veo el dólar Enfrente de la H Si presiono F4 Desaparecieron Los símbolos De dólar Si vuelvo A presionar F4 Ahora tiene Dos dólares Es decir Delante de la letra Y delante del número Presiono de vuelta F4 Ahora vuelve a verse Delante del número Así luego Como estaba originalmente Entonces a lo que voy Es La tecla F4 No importa Cuántas veces Presione El siempre va a intercalar A los tipos De referencia Que son 4 Y lo que va a hacer Es rotar En esa lista Que les cargue Ahí abajo En la fila 24 Hasta la fila 27 Que son Los 4 tipos De referencia Entonces Arranca Sin Símbolo de dólar La primera vez Que presionan La tecla F4 Muestra Dos símbolos De dólar La segunda vez Que presionan F4 Muestra Un símbolo De dólar Delante de la fila Y la otra vez Que presionan F4 Muestra El símbolo De dólar Delante de la H Si vuelven a presionar Vuelve a empezar De vuelta Todo Desde el principio De esa lista De 4 tipos De referencia Yo Dejo nomás Así como estaba Que era el dólar 18 Perdón H Dólar 18 Y eso fue lo que Pudimos copiar La pregunta ¿Pudieron hacer Esta referencia Y copiar Para poder ver Estos números O alguien se quedó Por el camino? ¿Le puedo ayudar Si es que no Llegaron a completar? Necesito que estos Tengan completo Porque este va a ser El ejercicio De referencia Que les voy a pedir En el examen Y si saben hacer Fantástico Entonces por eso Necesito que Si ahora no entendieron Bien me lo digan Si se puede Se borra todo Y se hace de vuelta Para repetir Y si no Viendo el video Repasan cuando pueden Porque si o si Nos va a salir Esto en el examen Y quiero que Entiendan Y manejen bien Si Vamos a ver un poco Cómo están los de MITS ¿Qué tal estamos Los de MITS? ¿Se entendió? Quiero saber un poco Si se vio bien ¿Se entendió? Los tipos de referencia Bueno Voy a hacer una Así consulta Al vuelo nomás Ignacio ¿Qué tipo de referencia Dije que era El que tenía Los dos símbolos De dólar? Mientras que Ignacio Me contesta eso Le voy a preguntar Ana González ¿Cuál era Ana El tipo de referencia Que no tenía Los dos símbolos De dólar? Lilia ¿Cómo se llama El tipo de referencia Que tiene Un solo Símbolo de dólar Delante de la fila? Y Obdulia ¿Cómo se llama El tipo de referencia Que tiene Un solo Símbolo de dólar Delante de la letra? O delante De la columna Respóndanme un poco Chicos Para saber Si entendimos Ojo que yo Quiero que le llamen Por su nombre Si no Se entendió Vuelvo a mostrar Otra vez No se preocupen Porque necesito Que sepan bien Esto Porque esto Es algo importante En Excel El que no sabe Bien esto Y no puede decir Que hizo un curso En Excel ¿Sí? Eso era Si no se usa Símbolo de dólar Es relativa Fantástico Así mismo Ana Podría repetirme La pregunta Bueno Ignacio Me parece Que a vos te pregunté ¿Cómo se llama El tipo de referencia Que Tiene dos símbolos De dólar Delante de la letra Y delante de la fila ¿Cómo se llama? Lilia A vos te pregunté El que tenía Delante de la fila Y a vos Obdulia El que tiene Delante de la letra O delante de la columna Ana ya me contestó El que le pregunté A ella Perfecto Así mismo Ana Mixta columna Dice Obdulia Perfecto Así mismo Obdulia Ignacio ¿Ve? ¿Ya entendiste? ¿Ve? Lilia ¿Y vos? ¿Te puedo repetir Otra la pregunta Como Muy bien Mixta fila Gracias Lilia Ignacio ¿Qué fue? Acá ya se quieren ir A su casa Absoluta Muy bien Ignacio Fantástico Fantástico No le pregúntate Para nadie Por pasado Bueno Seguimos Vamos a continuar Porque ojo Que hasta acá Estamos viendo La parte Donde usamos Fórmulas Vimos entonces Un resumen De los tipos De operadores Aritméticos Lógicos Textos Y de referencia El dólar Entonces sirvió En ese ejercicio De columna verde Y fila amarilla Vimos los cuatro tipos Con referencia Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a usar funciones Bueno Atiendan que bien Quiero que se entienda Que en el botón de autosuma Hay un grupo de funciones Que son Lo que Excel Le llama Las funciones Más utilizadas Por los usuarios En este caso Están agrupadas Creo que son cinco funciones Voy a entrar Por un ratito El botón de autosuma Tiene una lista Y son Suma Promedio Contar número Máximo y mínimo Esas son las funciones Que se repiten En casi todas las herramientas De agrupación Que tiene Excel Se repite En tabla dinámica Se repite En el formato De tabla Se repite En No sé En unas cuantas herramientas Entonces A lo que voy Es Que nosotros Vamos a tener Que insertar Esta información Acá Entonces Vamos otra vez Acá con los muchachos De la clase De este lugar A ver ¿Qué le pregunté La última vez? ¿Abel Lescano? ¿Vos suele usar Autosuma? ¿Pero escribí La función O usar el botón? ¿Cómo normalmente Hacés? Al shift 0 Que es el teclado Abreviado Para ver Suma ¿Verdad? Así es Bueno Vamos a ver un poco El tema es si yo presiono Vamos a suponer Que yo no presioné Nada Es decir No seleccioné Nada Y le doy Shift al 0 Voy a salir allá Del comando de arriba Shift al 0 Él me inserta La función Suma Pero como no Le seleccioné Él me dice ¿Cuál es el dato Que querés sumar? Entonces Él me muestra un rango Ese rango Nomás que me mostró Va desde D5 Voy a moverme Nomás con el mouse Para poder mostrarle Que lo que seleccionó Cuando presioné Ojo que el compañero Mencionó Que él presiona Esa combinación De teclado Shift al 0 Para poder insertar La función Suma Una opción Es esa La otra opción Es escribir Desde él Es igual Suma Y ponerle Los paréntesis Etcétera Y la otra Es hacer la inserción De los valores O de la función Desde el botón Autosuma Pero independientemente A cómo haga Lo que quiero es que acá Sumemos desde el dato De la columna Fórmula Nos vamos a sumar Entonces desde Fórmula Desde 300 Que tendría que ser Los valores Que tenemos nosotros Cargados De los datos Que habíamos hecho Hasta 20.300 Que es el dato Que se encuentra Antes del primer Verdadero En la fila 12 Y quedó en 12 Suma desde E5 Hasta E12 Y tendríamos Que poder comparar Y que salgan Los mismos datos 21.877 Sale así Hagan un poco La suma De esos valores Por favor Voy a volver a mostrar Va desde 300 Hasta 20.300 No sé si tenemos Todos los datos Iguales en la columna Valores De por ahí No tenemos Todos esos datos Por favor Quiero que vayan Mirando un poco Si son iguales Y si hay alguno Que es diferente Cambien nomás Por esos valores Iguales en todito A esos valores Que están en la columna D Ojo que yo a veces Cambio nomás Para ver un resultado Entonces ¿Tienen esos mismos Valores o no? ¿No? ¿Qué datos Estaba diferente? Bueno entonces La columna valores Tiene que ser Entonces la que vamos a sumar Para no complicar ¿Sí? Entonces Si yo corro Y ojo que a propósito Quiero nomás que noten Que el contorno De la columna E Donde está en la fórmula Está visible En azul Yo también puedo cambiar Si no quiero irme a modificar Adentro del paréntesis Puedo seleccionar Cualquiera de las cuatro partes De este contorno azul Y arrastrar Hago un clic sostenido Y arrastro hacia la izquierda Y le cambio entonces A los valores Que están en la columna D Desde D5 Hasta D12 Y ahí me tiene que dar 15.025 ¿Ese sale así? Bueno Quiero que si no sale Quiero que igualen Creo que hay que igualar Estos valores Que están acá Desde D5 Hasta D12 Para ustedes Que están en mí También por favor Quiero que controlen Si esos valores Están iguales Y si no Cárguenle nomás Y vamos a corroborar Esa información Que tenemos a la derecha Bien Hasta ahí insertamos suma Ahora José Esquivel ¿Suele hallar promedio En tus planillas José o no? A veces sí Bueno ¿Cómo normalmente Hallamos promedio? En el nombre Esta es la función Y yo tengo que ya seleccionar Que es lo que quiero promediar Vamos a promediar Los mismos valores Ahora que nosotros Seleccionamos recién Entonces va a ser otra vez Desde E Perdón D5 Hasta D12 Hasta ahí vamos a darle Enter Y quiero saber Si sale ese mismo promedio 1878 con 13 Prueben un poco Si por ahí sale entero Y no sale con decimales Aumentenle nomás Los decimales No hay problema ¿Salió así? Voy a controlar Con todos ¿Sí? Los de mid Quiero saber Si el promedio Que le pedí A A José José gran Abel A José Perdón A José Salió así 1878 con 13 O no A medida que salió Red de mi internet Espera que Ignacio dice No se escucha ¿Qué me pasó? Yo sin querer Y ahora me escuchan No sé si fue La señal otra vez Ahora ya se escucha ¿Hasta dónde me escucharon? Esperen que ¿Cuál es la duda? ¿Quién me dijo Que tenía una duda? Ignacio ¿Qué duda era que tenía? Lo del WhatsApp Fue una broma No te va a enojar Sobre convertir a decimales ¿Qué por ejemplo? ¿Cuál es tu duda? Comentamos un poco Ah Sí Correcto Lo que pasa es que Si en esa celda Donde está el promedio Por ejemplo Yo no tengo visible A dos decimales Si no tengo como entero Voy a ver así 1878 ¿Sí? Pero si tengo visible Por lo menos un decimal Voy a empezar a ver Los valores de los decimales Puede darse el caso Que tenga mayor cantidad De decimales Pues yo quiero ver Uno o dos decimales Nomás Entonces Dependiendo de cuántos decimales Aumente Para ver esa cantidad Voy a tener visible eso Pero si no aumento Los decimales Siempre y cuando Supere el El dígito 5 Él redondea El siguiente dato De la izquierda En su próximo valor entero ¿Sí? O en su próximo valor Superior Por llamarle de alguna forma ¿Sí? Eso nomás es lo que hace Digamos el redondeo No sé si Aclaro ese caso Perfecto Estamos Lo que pregunté es Si hacen el promedio De esos mismos valores Desde 100 hasta 14.000 Sale el 1800 ¿Qué usé para convertir? Ah El botón que uso es A ver En la cinta de opciones En inicio Hay un grupo de botones Llamado número Que está acá Y dentro de ese grupo De botones Hay Al menos en mi versión Me sale en una fila nomás De izquierda a derecha Son 5 botones Y el último botón Dice disminuir decimales Entonces Si quiero ver Menos decimales Tengo que presionar ese Y va a ir reduciendo Los decimales Y el cuarto botón Contando izquierda a derecha Es el de aumentar decimales Si presiono ese botón Va aumentando Y me va mostrando Cada vez mayor cantidad De decimales Ojo que acá Yo pedí ver a 2 decimales Nomás Pero ¿Qué pasa si yo quiero ver Inclusive hasta 6 decimales? Entonces voy a presionar Tantas veces Los decimales Quiera ver Entonces él me va mostrando Esa cantidad de decimales Hasta llegar a 6 Quiero que notes algo Hasta el tercer decimal Había números Desde el tercer decimal En adelante Ya no había números Por lo tanto Él me va rellenando Con 0 Esa cantidad de decimales Que yo estoy queriendo ver No sé en qué caso Se puede dar Pero hasta 6 decimales Quiero ver Entonces veo que se rellenó Con 0 Los 3 últimos Si quiero volver a ver A 2 decimales Por eso redondeó Ese segundo decimal A 3 Porque el tercer decimal Ya supera 4 Es decir Cuando llegue hasta 5 El siguiente En el redondeo Ya es un valor superior Entonces voy a volver A disminuir Nomás Y voy a dejar En 2 decimales Con el mismo botón Que mencioné hace rato Y termino viendo Entonces el coma 13 ¿Se aclaró eso Ignacio? Eso era De lujo Estamos Seguimos Vamos ahora A hacer el máximo Felipe Miguel Miguel Cardoso Vamos a hacer un poco La inserción Del valor máximo ¿Qué es lo que Hace la función Max De Excel? Si por ahí Manejan el concepto Pregunto ¿Qué es lo que hace El máximo? Para el que quieran ¿Sí? Trae el valor más alto Nada más que eso ¿Sí? Entonces Bueno pues ¿Cómo se inserta? Ojo que hasta acá Siempre estuvimos usando El botón Suma De la pestaña Inicio Quiero mostrarles Que en la pestaña Fórmulas También hay otro botón De suma Que es el mismo botón En realidad Solo que está en un lugar Diferente Entonces Si yo me voy a ese botón Veo que también aparece El símbolo de Autosuma De hecho al lado Tiene un texto Diciéndome autosuma Y la flechita de siempre Que al ingresar Me permite ver de vuelta Todas esas funciones Si selecciono Max Veo entonces Que él insertó La función Max Está abreviado Nomás No sé por qué Se selecciona Entonces la misma Información Que es desde D5 Hasta D12 Y en ese momento Al darle Enter Vamos a ver Que el valor máximo Se visualiza ¿Cuál es el valor Que salió? 14.000 Allá salió 14.000 Gente de balanceados ¿Salió 14.000 o no? Bien Gracias Ignacio Seguimos Siguiente Felipe Ahora quiero hacer Quiero insertar El que me va a traer El valor más bajo Vamos a usar Este botón De autosuma Para tratar de practicar Un poco por acá Porque casi nunca Seguro se usó Entonces entro en el botón Selecciono Min ¿Y qué datos Seleccionamos Ahí Felipe Muy bien De 5 A de 12 Listo Selecciono eso Le doy Enter ¿Qué valor salió? ¿Cómo el valor mínimo? 2 Ok Bueno Ahí por ejemplo Ya dejamos de ver La información Que estaba Digamos En ese botón Si bien ahora Tengo un botón Llamado redondear Voy a hacer un poco Les voy a pedir algo Quiero que ese Desde esa función En adelante Hasta día Que son 3 6 8 celdas Esas 8 celdas Quiero que seleccionen Un ratito Y vamos a cortar De ahí ¿Cómo se corta Algo en Excel? Quiero mover De ese lugar Muy bien Control X Vamos a presionar Control X Control X En la pantalla Se ve igual A Control C Porque Control C Es copiar Control X Es cortar Pero en los dos casos Yo veo ese contorno Que está ahí Digamos Que parece moverse ¿Sí? Pero en el caso De Control X Cuando yo me voy Solo una celdada abajo En realidad Me voy a ir Dos celdas abajo Dos celdas Y ahí donde Ahora mismo Figura mayús Ahí voy a darle Enter Si le doy Enter Se pega En ese lugar Y deja de verse En la celda original Que era G9 Y G10 G9 y G10 Quedaron vacíos ¿Pudieron hacer eso También allá por favor? Si hacen Porque vamos a Completar Esas celdas Con otras funciones Así que les quiero mostrar Porque es interesante De comprender Su diferencia ¿Sí? Entonces Quiero que puedan Hacer eso también Repito el procedimiento Selecciono Desde la celda G9 Hasta la celda G16 Le doy control Le doy control Me voy Dos celdas Hacia abajo Es decir Me posiciono En G11 Y le doy Enter En ese momento Se movió Todo ese rango De datos Y ahora Ahí en esa celda Vacía G9 Quiero que escriban Contar Es mayúscula Mejor Contar Porque así se llama La función Y abajo de contar Contara ¿Sí? Esa diferencia No vamos a ver Porque es muy importante Para mí que ustedes sepan Cuando uno quiere Hacer estadística De su planilla Por ejemplo Estas dos funciones Le van a ayudar Y digo que las dos funciones Le van a ayudar Porque una cuenta Número Y otra cuenta Datos Que no tienen Solamente números Por ejemplo Entonces Vamos a hacer Y en realidad Uno de estos Es el que está todavía En el botón autosuma Que en realidad Es el que pusimos primero Contar Entonces al lado Debajo del 2 Donde no hay nada todavía Quiero que se inserte La función Que está en autosuma Y que se llama Contar números ¿Sí? Si bien aparece Con ese texto Cuando yo selecciono Ese botón Él no inserta Una función Que se llama Contar números Si no se llama Contar números ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar Otra vez Los mismos datos Desde 100 Hasta 14.000 De 5 A de 12 Entonces la función Contar Lo que va a hacer Es contar Cuántos De los datos Seleccionados Contiene el número Y me dice Que son 8 ¿Estamos hasta ahí? Bueno Ahora vamos a hacer Lo siguiente A la de abajo Donde no hay nada Y ya no tengo Nomás para señalar Del botón de autosuma Entonces voy a escribir Y a propósito Para empezar a practicar Nomás la escritura De la función Vamos a empezar Con más o con S igual Pero vamos a escribir Contara Ok Contara Contara Paréntesis y apertura Si quiero escribir Paréntesis Si no puedo hacerle Doble click A la lista Que está ahí abajo Nomás Y me dice Que el argumento 1 es valor 1 Y el argumento 2 se llama valor 2 Bueno ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a seleccionar Otra vez Los mismos datos Pero vamos a verificar Algo nomás Si yo selecciono Los mismos datos Desde D5 Hasta D12 Cierro el paréntesis Y le doy enter Voy a ver Que me sale El mismo dato Pero acá viene Algo diferente Atiendan que viene Si a ese 100 Al primer dato Que está en D5 Yo le pongo Una letra En vez de número Vamos a hacer un poco de eso Voy a poner una letra cualquiera Que ustedes quieran nomás Y le dan enter Quiero que vean algo Miren un poco el resultado De contar Y de contara ¿Qué diferencia es lo que hay? ¿Uno es la diferencia? ¿Pero qué? ¿Quién me puede explicar Cuál es lo que es la diferencia? Contara Sigue contando Aunque sea letra Y contar Solo No cuenta Porque él cuenta Solo números Entonces esa sería una diferencia Cuando yo quiero usar Estas funciones Para cuantificar Mis datos En mi planilla Pero puedo tener Digamos Una letra No me da la diferencia En la función La A Y uno me cuenta una cosa Y otro me cuenta otra cosa Y otra cosa ¿Qué pasa si en vez de la Y Dejo vacío el valor? Entonces Voy a borrar la I Y voy a mirar Ahí son iguales Son iguales ¿Por qué? Y porque el espacio vacío No se cuenta En contara Contara Cuenta solo Celdas No vacías No vacías En realidad No tiene nada que ver Que ese no tenga Número o letra Él espera que no esté vacío No me va a contar Nada más que eso El otro sin embargo Debe tener número Y solamente el número Cuenta ¿Se entiende la diferencia? Bueno Vuelvo a poner Nomás el 100 Otra vez que estaba ahí Y le dejo Ya se entendió Entonces la diferencia Contar y contara Ahora quiero hacer Una última Carga acá de datos Después todo eso Desde mayúscula Hasta día Vamos a llevar Digamos A Perdón Yo puedo modificar Ah no Está bien Un cuadrito Bueno Redondear y entero ¿Qué diferencia hay Entre estas dos funciones? Esto normalmente No está en el botón De autosuma Que os suelo mostrar Porque a veces Las personas Que utilizan Esta función En sus planillas Suelen confundir Un poco Y quiero que se entiendan Más cuál es la diferencia Entre la función Redondear Y la función entero Bueno Vamos a suponer Que tenemos De hecho quiero que A propósito Carguemos Ahí donde está ese 20 En la celda D11 Quiero que escriban 20 No sé 25,9 Coma 75 Vamos a ver Un ratito 25,75 Y sobre esa celda Vamos a trabajar Bueno Atiendan que bien Al lado de redondear Donde tenemos la celda Vacía en F11 Vamos a insertar O rave manualmente La función que se llama Así mismo Se llama redondear Entonces va a ser Más o es igual Redondear Ojo que hay varios Redondear Pero en realidad Yo voy a seleccionar Que solamente se llama así A secas Redondear ¿Qué pide redondear? Me pide dos argumentos El primer argumento Es un número Bueno El número que quiero redondear Es este Entonces selecciono De 11 Donde les pedí Que escriban 25,75 Ahí voy a Pasarme al segundo argumento Con el punto y coma Voy a tener que escribir Punto y coma Y después veo Que el segundo argumento Se llama Número de decimales Bueno Acá es donde yo tengo Que definir Cuántos números Quiero ver de decimales Y vamos a suponer Que si yo le pongo Dos decimales Voy a ver exactamente El mismo número 25,75 Pero ojo que me pide Redondear Entonces le voy a decir Si le digo dos Para ver dos decimales Ahí perdón Tengo que cerrar paréntesis Y entonces le doy enter Quiero que miren algo ¿Qué es lo que pasó ahí? Me dio 26 Pero ¿Por qué si yo le pedí Y ver a dos decimales? Acá lo que quiero Que separemos bien Las cosas son De la siguiente forma Una cosa es lo que yo Le pido a la función Yo a la función le digo Que quiero ver con dos decimales Y otra cosa El formato de la celda Que estoy viendo Entonces Puedo decirle Yo no quiero ver A seis decimales A cuatro decimales A cinco decimales Pero si mi celda Tiene formato sin decimales Y nunca voy a ver Eso es más lo que voy Entonces ahora Lo que quiero hacer Con ese 26 Es ponerle esos decimales Que le pedí Ver a la función Y vamos a mirar De la siguiente forma Si le digo Aumentar decimales Con ese botón Que hace rato Ignacio Me preguntó cuál era Entonces voy a irme Otra vez Inicio Y me voy al botón De aumentar Si entro en el botón De aumentar decimales Y voy presionando Cuando presiono Una vez Se ve un decimal Porque yo estoy pidiendo Ver solo un decimal Pero cuando pido ver El otro decimal Ahí voy a ver Que redondear Me mostró Con los dos decimales Redondeados Pero qué pasa Cuando le pido ver El tercer decimal Si yo le pido ver El tercer decimal Y acuérdense Que no hay Luego ese decimal En ese número Originalmente Él me va a empezar A rellenar con cero Así mismo Como hace rato Le estuvo aumentando A seis decimales Y todo lo demás Me rellenaba con cero ¿Sí? En este caso en particular Voy a dejarle ahí Hasta tres decimales Y lo que voy a hacer ahora Es Por ejemplo Cambiarle la función Ese valor que pedí Que es el número dos De dos decimales Le voy a poner un decimal Ahora Un ratito Voy a poner un decimal En vez del dos Borro eso Le pongo uno Y le doy enter Miren lo que ocurrió ¿Qué pasó en el momento Que le pedí ver Un solo decimal? Redondeó A un solo decimal Y los demás Aunque el número original Que visualizo Tiene dos decimales Él me muestra Solo ese Un decimal Que le pedí en la función Y los demás Me rellenó con cero Porque esa opción Está visible A tres decimales Entonces Una cosa es lo que pido Ver en la función Otra cosa es lo que pido Ver en el formato Eso suele confundir Un poco Al usuario Entonces yo acá Quiero que entiendan Que eso es así Lo que pido ver Lo que tengo en mi número Y luego el formato Que tiene mi celda Otra vez ¿Sí? Bien Excelente Antes de pedir Que cambien algo ¿Qué número se va a ver Si le pido Que el decimal Se vea a cero Y no a uno? 26 ¿Por qué se va a ver 26? Porque tendría Que redondearme Bueno Vamos a probar un poco Si eso es cierto Entro en la función Le cambio el 1 Por el cero Le doy enter Y voy a ver Que exactamente Hizo eso Entonces Con la función redondear Yo puedo hacer El cambio De los decimales Que quiera ¿Sí? Siempre que tenga decimales Va a poder Pedir hasta ahí En este caso Nomás si quiero ver El entero Veo que redondear Con cero decimales Me da 26 Para este número ¿Por qué mostré esto? Porque ahora Vamos a cargar La función entero Que hace la función Entero Con un dato O con un caso similar Bueno Vamos a cargar la función Va a ser Más o es igual Entero Paréntesis Apertura Y entero No me pide Dos datos ¿Cómo voy a redondear? Me pide un número Entonces yo le voy a señalar Ese número Que era el 25 Por 75 Y voy a cerrar paréntesis Termino ahí La función entero Entonces Más entero O es igual a entero Paréntesis de 11 Que es nuestro número De prueba 25 por 75 Se cierra paréntesis Enter Y atiendan Lo que ocurrió ¿Qué número me mostró? ¿Por qué me mostró 25 No me mostró 26? Porque Correcto Esta función Extrae el entero Ni le da pelota Al decimal No importa que el decimal Supere 5 No importa que haya 9 También hay en el decimal Él solamente trajo el valor entero Entonces Ojo cuando yo use Estas funciones en mi planilla Uno sí va a tener en cuenta Al valor que está en el decimal Para redondear El otro solamente va a rescatar El entero Independientemente De qué valor decimal Tenga al lado ¿Me están siguiendo? Si yo quiero aumentarle A dos decimales Ese dato Quiero que noten Que no importa Ya en qué cantidad De decimales Yo le ponga Y si Él siempre me va a traer El valor entero Porque es el resultado De la función ¿Se entendió esa parte? Bueno Seguimos Ahora Voy a ver un poco Si ella se entendió A ver Ana Lilia Ignacio Pablo Dulia ¿Se entendió Esa explicación Por favor Si me comentan ¿Hay alguna duda? ¿O estamos bien? Lilia dice que sí Ignacio dice ok Lilia dice sí Pablo dice sí Bueno fantástico Vamos a hacer un poco Más interesante esto Vamos a pasar ahora A la parte de columnas Quiero que noten Que si bien acá Hay más funciones Debajo de entero Esa función No vamos a usar ahora Pero en columna En la columna H Hay unos cuantos nombres Vamos a suponer Que son clientes Me voy a ir un poquitito Más a la derecha Le voy a ver A esa columna H Que son unos nombres Nomás con apellido Vamos a empezar A ver un poco Qué opciones Tengo De usar funciones De texto En este caso En Word por ejemplo Existe una forma En donde si yo Escribo un texto Todo minúscula Selecciono todo Y tengo un botón Que le convierte Enteramente a mayúscula No importa Qué cantidad de texto Sea el que yo seleccioné Hace eso rápidamente Pero en Excel No hay ese botón No hay ese botón Que yo le digo Y convertirme Todo a mayúscula No Es una función Y la función que hace eso Se llama así Como está el encabezado Mayúscula Entonces quiero que Ese nombre Juan Colombino Hagamos la conversión A mayúscula Pero vamos a tener que insertar Ya que estábamos escribiendo Estábamos cargando Digamos manualmente Pero ahora quiero mostrarles Nomás Que en la pestaña Fórmulas Existen los Libros de color Esos libros de color Son cada uno Una categoría Estas Están en la categoría De texto Por lo tanto Vamos a buscar El libro amarillo El libro amarillo Muestra justamente A esas funciones Que son las funciones De texto Esto está ordenado Por lista De menor a mayor O sea De az En este caso Y le voy a seleccionar Entonces Al que corresponde A la función mayúscula ¿Verdad? Que es una abreviatura De mayúscula ¿Verdad? Voy a seleccionar En el momento de seleccionar Nomás veo que En vez de mostrarme Solo como fórmula Sale un panel De argumentos Y ese panel de argumentos Voy a tener que rellenar En función A los datos Que me solicita Quiero que noten Que esa caja Está vacía La que dice texto Ahí arriba Arriba de esa caja Otra vez aparece El nombre de la función Que es la que seleccioné Abajo aparece La explicación De lo que hace la función Y más abajo aún Aparece la explicación Del tipo de dato Que yo tengo que cargarle En esa caja vacía De arriba Entonces Esta nomás es una estructura Que en todas las funciones Se muestra de la misma forma Por eso les explico acá En este caso Nomás es Un solo argumento Pero van a ver Funciones que tienen Más de un argumento Y bueno Llegado el momento Les voy a explicar eso Pero hasta acá Vemos que texto Es el que está vacío Y dice la explicación Es el texto Que se desea convertir En mayúscula Una referencia Una cadena de texto En ese momento Voy a seleccionar El nombre que tengo Ahí al lado En la celda H5 Yo puedo hacer la selección O puedo escribir H5 Pude haber escrito Juan Colombino También ahí Pero en este caso Puedo visualizar Que la información Ya se visualiza A la derecha Ahora veo Que aparece Juan Colombino Tal como está escrito En esa celda Aquí abajo La conversión Enteramente a mayúscula Al darle a aceptar Voy a ver Que esa información Se muestra En pantalla En esa celda Todo mayúscula Y lo que ahora Voy a hacer Es O arrastrar Hacia abajo O hacer doble clic En el esquinero Inferior derecho ¿Para qué? Para que haga el relleno En la columna Mayúscula De acuerdo a todos Los datos Que están correlativos En la columna Izquierda Entonces puedo ver Que al hacer doble clic Y ojo que no hay Una doble clic Adentro de la celda Porque Si adentro de la celda Hago doble clic Lo que él hace Es ingresar a la fórmula Y no era Eso es lo que yo quería Otra cosa también Vamos a suponer Que el doble clic Se hace cuando yo estoy Posicionado En el lado derecho No en la esquina De abajo Veo que la cruz De flechas negras Sale Si yo le doy doble clic Acá Él en vez de hacerme El relleno hacia abajo Se fue Mi celda a otro lado Se fue en esa dirección Entonces para entender Nomás El doble clic Si o si En ese cuadradito Que aparece ahí En la esquina derecha De abajo Y al hacerle doble clic Ahí veo que el puntero Del mouse Tiene un más negro Al darle doble clic Y entonces que se produjo El copiado Excel Esto le llama Copiado rápido Copiado inteligente Y es lo que estamos viendo Entonces que se copió Pero hasta donde se copió Se copió Hasta donde la información Lo permita Digamos Es decir Donde estaba escrito euro Ya no Está visible Si Solamente en una celda De arriba Y hasta ahí Entonces estoy viendo Que todo pasó a verse En mayúsculas De la misma forma Como hicimos esto Quiero que ahora Carguemos la función Minuscula Si En este caso Quiero que nos vayamos En el mismo lugar A ver un poco Hasta Felipe Llegamos ahora Leerle otra sub Leerle Lo mismo que hicimos Para mayús Vamos a hacer ahora ¿Qué hicimos Para mayús? ¿Dónde nos fuimos? Muy bien Vamos a estar ahí Después Muy bien Acá por ejemplo ¿Qué nombre selecciono? ¿El original Un poco seleccionada Tiene en mayús También o no? Ok Si selecciono el original Acordate El original Está escrito como título Y va a convertir Todo a minúscula Pero ¿Qué pasaría Si selecciono El que está todo en mayúscula? ¿El mismo nombre? Solamente que las letras Están en mayúscula Entonces Independientemente De hecho Voy a comprobar Si selecciono el original Mira un poco Lo que dice A la derecha De la celda En blanco Y debajo de eso Está como título Y aparece todo en minúscula Y mira ¿Qué pasa si cambio A mayúscula? Está todo en mayúscula De arriba Y después de abajo Sigue mostrándome El mismo resultado Entonces Independientemente De cuál sea la celda Puedo seleccionar Para que obtenga Ese resultado De todo enteramente En minúscula Le doy a aceptar Y ya vemos Entonces Bueno Hasta ahí Fantástico Ya tenemos Todo con colombino En minúscula ¿Qué tenemos que hacer Ahora para que se copie En toda la columna Dijimos hace rato Muy bien En el puntero Inferior derecho Ya está Doble clic ¿Verdad? Hay veces que la gente Igual al posicionarse Ahí quiere arrastrar No es tan mal Arrastrar Pero ¿Qué pasaría Si en vez de Esta cantidad de datos Tengo Diez mil datos Por ejemplo ¿Verdad? Si son diez mil datos El arrastrar Me va a perder Más tiempo Que hacerle doble clic Entonces ahí es donde conviene Conocer que el doble clic Me va a hacer El copiado automático Independientemente De la cantidad de datos Que tenga Pero tiene que estar correlativo Porque algún espacio vacío Hace que eso pare Y eso es lo que no me va a servir Entonces veo Que la información Pasó a ser Totalmente minúscula En ese caso ¿Sí? Bien Así como tenemos Mayúscula y minúscula También hay otro llamado No propio ¿Hasta dónde llegué? ¿Está Derlis? Ignacio Está al otro lado Ahora Aquí Ignacio Pues no te puse En la presente Un ratito En la lista Bueno Ignacio ¿Me escuchás? Así como recién El compañero me dijo ¿Qué tenía que hacer Para ver Minúscula? Quiero que vos Me digas ¿Qué podemos hacer Para ver La función Non propio? Ojo que es una función De texto Mi pregunta es Si vos entras En la función De texto ¿La encontrás Non propio En esa categoría ¿O no? Quiero que entre Primero a mirar A ver si la encontrás Y me comente Si sí o no Mientras nosotros Vamos a ver La pantalla acá Para poder verificar También Non propio Debe estar En la función De texto Y también Ordenado De forma alfabética Por lo tanto Está después de moneda Y antes de reemplazar Quiere decir Que tenés que encontrarle Hay otra Ignacio A non propio Y una vez que selecciono Un non propio La pregunta que te hago Ignacio es De todos los nombres De Juan Colombino ¿Puedo seleccionar cualquiera O solamente uno de ellos Puedo seleccionar? ¿Qué te parece? ¿Encontraste? Bueno Fantástico Contestando a mi pregunta ¿Puedo seleccionar cualquiera De los tres nombres De Juan Colombino O tiene que ser El original únicamente? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Vamos a seleccionar El original Si selecciono Entonces el original Tiene que ser La celda H5 Quiero nomás Que notes También Desde ahí Ignacio Que si selecciono H5 Juan Colombino Termina viéndose Igualito Es decir No hay ningún cambio Si selecciono Mayús Que es El Juan Colombino Que está en mayúsculas Si hay un cambio De enteramente Mayúscula Como título Y ojo Que nombre propio Da nomás El criterio De la primera letra En mayúscula Y lo demás En minúscula Así es que En realidad Cualquiera De los nombres Que contenga Juan Colombino Lo puede seleccionar Para obtener El mismo resultado Pero vamos a hacer Lo que pediste Que es el original Si Al darle a aceptar Vemos que como nombre propio Muestra exactamente Lo mismo Si Al menos Eso es lo que mostramos Pero puede darse El caso Que El dato Que vos tengas No esté Digamos Así como está escrito En la columna H Si no esté escrito Como está En la columna J O en la columna I Y ahí es donde vos Quieres hacer el cambio Si Ojo que estamos Teniendo en cuenta Esa opción Ok Pudiste hacer Ignacio Creo que todos Pueden hacer eso Pasemos ahora A ver Que ocurre Cuando nosotros Queremos sacar datos De Fecha A ver Para entender Puede darse El caso Que nuestra base De datos Nos muestre Información De fecha Y esa fecha Sea fecha corta Fecha larga Pero también existe Un formato En donde aparte De la fecha Se muestra La hora El minuto El segundo Inclusive En este caso En este caso yo veo El día El mes El año La hora Y el minuto Lo que no veo Es el segundo Pero existe Un formato Similar De hecho Ustedes Marcan Cuando entran O biométrico O tarjeta Como es Facial Y esa Y esa Marcación Facial Seguramente Lleva Una base De datos La hora En que entrar La fecha Etcétera Etcétera Entonces Supongamos Que estamos Teniendo la base De datos De esa información Y queremos Extraer Porque queremos Hacer una tabla Dinámica De esa información Etcétera Entonces Acá por ejemplo Tengo la opción De extraer El año Y ojo Que acá Estoy viendo Nomás la fecha De hoy 25 de noviembre De 2020 A las 12 M dice Primer dato Pero en los demás Voy viendo Que van cambiando Los datos Los demás De esa columna Digo Entonces Voy a extraer Con una categoría De funciones Que está En la que corresponde A fecha y hora Entonces A propósito Me voy al botón De fecha y hora Que está En la biblioteca De funciones Y veo que ahí Entre las funciones Que están organizadas Por orden alfabético Hay una llamada Año Si yo selecciono Esa Veo nomás Que me pide Un solo dato Y en este caso Un número nomás El que él pide En realidad Ustedes ya saben Que la fecha Está escrito Como un número Por lo tanto Si selecciono La celda Donde contiene La fecha de hoy Ustedes ya habían visto Que la fecha de hoy El número Era 44.160 Quiero que lean El dato numérico Que está ahí A la derecha Y se puede ver Que es exactamente Ese mismo número Al darle a aceptar Vamos a ver Que él extrajo Solamente el año De todos esos datos Si ahora le hacemos Doble clic Vamos a ver Que en toda la columna Tenemos que tener Extraído el año De cada una De las celdas De esa columna Pero en la columna Año Y eso es lo que Estamos viendo Estamos hasta ahí Estamos siguiendo Ah Aquí también hay algo Que entender ¿Cuál era la primera Fecha de Excel Víjimo? Y miren que ocurre Después de esa Última celda Que tiene fecha Abajo La celda Está vacía Pero aún Él extrajo El año De esa celda Y si extrajo El año De una celda vacía ¿Por qué extrajo 1900? Porque Excel Asume que las celdas Vacías son iguales A cero Y cuando yo Extraigo cualquier cosa De una celda vacía Él entonces Extrae el valor Como si fuese cero Y para entendernos Ahí en este Último dato Donde dice 11 de febrero De 2021 Si yo pongo uno Va a convertir A la fecha Y me sale Uno de enero De 1900 A las 12 am Y me extrae Correctamente 1900 Pero ¿Qué pasa Si pongo cero? Si pongo cero En ese lugar Y le doy enter Él asume Como que la fecha Es cero de enero Pero cero de enero No existe ¿Sí? Él nomás le tiene Registrado A esa posibilidad Como fecha Por eso Nomás me extrae 1900 Entonces A todas las celdas Vacías que yo tenga Él me va a mostrar Si extraigo De una celda vacía Ese valor Entonces Yo tengo que entender Que eso para mí Ya es un error Entonces puedo Directamente Borrar nomás Si no me sirve ¿Sí? Entonces Pero ¿Y por qué Él hizo el relleno Si yo hasta el 11 de febrero Nomás tenía información? Porque como Él Intuye Que yo estoy queriendo Reproducir Una base de datos Él muestra Que los datos correlativos Que están en la columna Acá Hacen que él entienda Que el límite No termina En la fila 16 Si no termina En la fila Y ahí se fue Y miren que se fue Hasta la fila 27 ¿Por qué? Y porque yo me fui A construir esto Hace rato Que hizo que él Entienda que hasta Esa fila Tienen que estar Los datos rellenados Y por eso Nomás me rellena Hasta ahí Entonces Puede darse el caso En que yo no considere Correcto esto Entonces ya depende De ustedes Nomás si quieren borrar O no En este caso Yo voy a borrar Para que no haya Ninguna confusión Y dejo simplemente Hasta ahí Así como inserté Año Y ahora ya vamos A empezar a hacer La carga manual Otra vez de la función Lilia Lilia ¿Me escuchás? Quiero que cargues En tu Celda Ahí en la celda De verdad Voy a mirar N5 Vas a cargar Exactamente así Más El signo más Después vas a escribir La palabra Mes Paréntesis Y vas a señalarle A esa celda Que tiene la fecha No la fecha de año Que ya tenemos A la izquierda Sino la otra La original Donde está la fecha De hoy Con la hora 12 am Vas a seleccionar eso Vas a cerrar en paréntesis Vas a darle enter Y quiero saber Qué resultado te salió Hacer un poco primero Eso por favor Lo demás Ya pueden ir haciendo Acá sin problema Lo mismo que le pido A Lilia Quiero que haga 11 Salió 11 A Lilia le salió 11 Salió ahora Entonces mes Con mi paréntesis Selecciono eso Inclusive si le doy enter Ahí él ya me trae el resultado Salió 11 Fantástico Ahora voy a hacer el arrastre Es decir El doble clic Copiado rápido Ahí en la esquinita Tiene que salir Y ojo que de vuelta Va a salir seguramente Hasta la última columna Incorrecta Vuelvo A seleccionar Y le borro Y listo Y ahí veo Entonces que salieron Los meses De cada fecha Hasta ahí estamos Gracias Obdulia Ahora necesito Que me ayude Pablo ¿Estás Pablo? Qué pico dije Obdulia Dijera Lilia Perdón No te pongas nerviosa Pablo Estás ahí Bueno Pablo Mismo tema De Lilia Pero vas a hacer Día Es decir Más o es igual Día Paréntesis Seleccionar la misma Celda de fecha Y te tiene que dar Un valor Cerrar paréntesis Entra Y te tiene que dar Un valor Ustedes hagan lo mismo ¿Qué valor salió Pablo? Respóndeme Y continuamos Cerro más Vamos a apaitar En tu planilla En la celda ¿Qué celda hará? O5 25 Bueno Vamos a ver si es cierto Día Paréntesis Celda Paréntesis 25 ¿Salió 25 gente? Doble clic ¿Cuál es la última Celda Visible De la fecha correcta ¿Verdad? ¿Cuál es el último día En la fila 16? ¿Qué resultado le salió? Bueno Fantástico Bueno Y así como estamos viendo Ojo que tenemos 10 minutitos Todavía no se vayan En este caso Quiero nomás ver Que hora Seguramente ya me piden Las horas También acá Pero falta 10 minutos Vamos a extraer Un poco la hora Bueno Esto también Tienen que entender bien Cuando extraen un año Mes o fecha O día Perdón Tienen que estar en formato De número No de fecha Porque ojo que puede darse El caso en donde yo digo Bueno Yo quiero traer el año Pero eso es como es año Quiero ver en formato de fecha Va a estar mal Verlo en formato de fecha Y así como va a estar mal También una hora Ver en formato de hora ¿Por qué? Porque la extracción Del dato Está en un determinado formato Va a verse como número Nomás en realidad ¿Sí? Entonces yo siempre voy a tener que poner Como número Ese dato extraído Sea fecha o sea hora En este caso voy a extraer la hora Si yo extraigo la hora Entonces voy a tener que escribir Y acá me va a ayudar ahora Ana González ¿Estás Ana? Bueno Quiero que Escribas ¿Qué es ahora? Hora Va a ser Más Hora Paréntesis Señal ahora La fórmula de siempre Y quiero saber ¿Qué datos te trajo Ese Resultado? ¿Qué resultado salió? Hacemos un ratito Repito Más Hora Paréntesis Señalo Cero Bueno Vamos a ver un poco Acá salió cero Bueno Vamos a ver un poco Y vamos a entender algo ¿Sí? Si yo señalo eso Cierro el paréntesis Le doy enter Si está en formato de número Es correcto que salga cero No puede estar en formato de hora Porque si está en formato de hora Me ha salido otra cosa Si le doy doble clic Acá Voy a ver que los demás datos Siguen siendo cero o no Tiene que extraer la hora de cada dato Pero acá Vamos a ver un poco Algo interesante Hace rato Yo les dije Que el día 1 Era 1 de enero de 1900 El día 2 ¿Qué día es? De ese calendario El día 1 Es 1 de enero de 1900 ¿El día 2? 2 de enero de 1900 Bueno ¿Pero qué pasa cuando incorporo la hora? Si estamos hablando que los números enteros son días sucesivos ¿Cuándo yo puedo decir que El día 1 De A las 6 de la tarde ¿Qué datos le tengo que cargar a ese número entero Para que me digan que es a las 6 de la tarde? ¿Alguna idea? Tiene que ser el decimal Entonces cuando yo cargo un número Los enteros siempre son días Pero los decimales Que empiezan a dividir Horas, minutos y segundos Vamos a verificar un poco de la siguiente manera Atiéndanlo algo En este lugar Yo tengo insertado una función La función hoy La función hoy Extrae nomás de mi sistema La fecha de hoy Por eso termino viendo yo eso ¿Sí? Pero como de mi sistema Extrae la fecha No extrae la hora Él directamente asume la hora cero Y la hora cero En formato de 12 horas De 12 AM Pero ¿Qué pasa Si a esa fecha Y hora Yo le sumo Un valor Y ojo que a propósito A ver Para entender Si yo le sumo 7 A esa fecha de ahora De hoy 25 de noviembre de 2020 Quiero que note que me va a dar 7 días de hoy De acá Pero a la misma hora Si es entero Nomás lo que le sumo Entonces al darle Quiero que miren el resultado De hoy a 7 días Es el 2 de diciembre de 2020 A la misma hora que hoy Que es la hora cero 12 AM Pero ¿Qué pasa Si yo le empiezo A poner decimales? Entonces voy a ver Que si le pongo Coma 1 Por ejemplo Para ver nomás Que cambia Si le pongo Coma 1 Entonces puedo ver ¿Qué es lo que cambió? De la hora cero Que es 12 AM ¿A cuánto se fue ahora Esa hora de De la segunda fecha? 2 y 24 Quiere decir que el 1 Son 2 horas 24 minutos En decimales Que tenga cargado Visto como hora Y minuto ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy viendo Inclusive Vamos a hacer otro cambio más ¿Qué pasa si yo quiero decirle Que quiero ver el segundo también? Si yo quiero ver el segundo Y vamos a suponer Que yo ya no tengo La visualización del segundo Pero ¿Cómo se hace Para cambiar? A propósito Vamos a hacer de la siguiente manera Quiero que seleccionen Todos los datos de fecha No importa que fecha Sean las que estén ahí Vamos a seleccionar Todos los datos Y al seleccionar Todos los datos Quiero que nos vayamos Un ratito Al formato de número ¿Cómo yo puedo hacer Un cambio de formato De número De esta selección? ¿Alguna idea? Para aquellos que ya Usan nomás Excel Y que hacen luego Su cambio de formato ¿Cómo puedo pasarme A ver el formato De número genérico De Excel? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Control 1 Presiono un poco Pero no El 1 El 1 El teclado Numérico El 1 El teclado Puerti El que está Encima de la letra Q Si presiono Control 1 Probablemente va a tardar Un poquitito Y después va a salir Un panel Ese panel Muestra Las opciones De formato O de celda De Excel Y ese panel Acá me está tardando Un poquitito Ahí apareció El panel de ustedes Puede que tarde también Si es la primera vez Que van a usar Quiero que noten Que él muestra En qué formato Está esa celda O esa selección Y me muestra Y me muestra Justamente El mismo formato Que ya estoy viendo Luego Día Més Año Hora Minuto Y AM OPM Y en este caso Quiero que hagamos Lo siguiente Quiero que noten Que nosotros estamos En fecha Pero qué pasa Si nosotros nos vamos A personalizar Que es la última De esa categoría De la columna izquierda Cuando nos vamos A personalizar Él me muestra Parece jeroglífico Nomás la lista Ahora con unos símbolos Cuáles son los datos Que él está mostrándome ahí Pero atienden que bien El único que tiene La opción De entrar a modificar Un formato Es esta Personalizada ¿Dónde? Acá donde dice tipo Acá donde dice tipo Miren que yo puedo Entrar a modificar ¿Y qué es lo que yo Quiero modificar tanto? Y acá es lo que Quiero modificar Voy a hacer un clip Dentro Y van a ver Que el cursor Va a titilar ahí Y acuérdense Que hace rato Para día Yo le dije que era DD Barra MM Barra Y Y Si era en inglés AA Si era en español En el caso de Hora También Tiene en cuenta Si está en español O está en inglés En el caso de H Es Hora y hour Independientemente Inglés o español Es lo mismo Minuto O minute También es M Segundo Y second Es lo mismo Entonces en este caso No hay ningún problema ¿Qué es lo que yo quiero hacer? A ese A esa doble M Que está antes de A M y P M Voy a ponerle Dos puntos SS Ok Pero en minúscula No Ese cambio Va a hacer que ahora Se vean Inclusive lo segundo En el formato Que yo estoy visualizando Entonces ¿Pudieron hacer el cambio o no? Repito nomás otra vez Voy a salir para repetir Y que por ahí nomás Alguien no me siguió No entró Lo que fuese Atiendan que Selecciono todas las fechas A todo el conjunto de fechas Presiono la tecla Control 1 El 1 Al teclado QWERTY La tecla que está Encima de la letra Q Sale de este panel De formato de CEDA Pero ahí Yo estoy ahora En la izquierda En la categoría fecha Me voy a ir A la categoría personalizada ¿Por qué? Y porque en fecha No hay esto Que voy a hacer Que es un cambio Para cambiar Me voy a ir a tipo Pero me voy a poner Donde Y hay Una lista ahí De caracteres Después de los minutos Porque ojo que dice D-M-AA Que son día, medio, año Y después aparece H Que es la hora 2-M Que es el minuto Y me falta segundo Como no se ve Yo voy a cargar ese dato Entonces Después de la doble M Voy a poner Dos puntos SS Minúscula No mayúscula Y quiero que no tengan La muestra Que está más arriba Ya se muestran Esos segundos Al menos El 00 ¿Sí? Una vez que hice eso Le voy a aceptar Al darle a aceptar Quiero que noten Que ahora se ven Los segundos Inclusive ¿Sí? Una vez que veo Los segundos Simplemente para notar Algo Quiero que Entren otra vez A la fórmula de abajo Y la fórmula de abajo Toma La fecha de arriba Que es hoy Y la suma 7,1 Yo nomás les mostré Que el coma 1 Hace que se aumente En 2 horas 24 minutos Les dije Y miren Que no aumenta Los segundos Sigue siendo 00 los segundos ¿Qué pasa Si a ese coma 1 Le pongo Otro 1 A la derecha En este caso Ya tengo 2 decimales Si le doy Enter Quiero que miren Que ahora ya le afecté Al segundo Y todo ¿Sí? Pero en cuántos segundos Le afectó Ese coma 1 Y miren Que cambió De 2,24 Cambió ahora 2 No es 2 coma 2 horas 24 Decía Y ahora dice 2,38, 24 Entonces quiere decir Que le afecta En X minuto Algo que voy Nomás es Cuando yo tengo Manejo de números Y eso quiero visualizar En formato de fecha O inclusive En formato de hora Puede darse el caso Que yo quiera ir sumando De a una hora De a un segundo De a un minuto Y voy a tener que manejar Cuál es el coeficiente Que se tiene que determinar Para sumarle solamente Esos datos Digamos A la información ¿Sí? Entonces Nada más que eso Quería mostrarles Con respecto a los datos Que se pueden extraer Así como se puede extraer La hora También se puede extraer El minuto El segundo Si es que quiero Con las mismas funciones Que tienen esos nombres Y vamos a dejar hasta acá Lo que nos queda Para terminar La parte de fórmula En Excel Es la parte De la extracción De datos Así como concatenamos Hace rato Con el ampersand Ver cómo unir Con función Y también Usar las funciones De extracción Que son estas últimas Una vez que terminamos Eso ya avanzamos Con otro ejercicio Diferente Pero hasta acá ¿Qué tal estamos? Estamos entendiendo Estamos aprendiendo Hay cosas nuevas O ya sabían todo Lo que se estaba diciendo Cosas nuevas Bueno, fantástico Dejamos hasta aquí por hoy Nos vemos nosotros El día viernes A la misma hora Por el mismo canal Hasta entonces Chau, chau Le voy a pasar el link Del video otra vez ¿Sí? Dale Vale